Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Estamos en vivo nuevamente en este espacio pues que el señor me regaló para compartir con ustedes, para conocerlos, para hablar sobre acontecimientos que están ocurriendo en la iglesia, música católica, también pues para conocer testimonios, que estos testimonios pues nos ayuden a edificar nuestra fe, la idea de estos espacios es formarnos, ¿ok? Porque recuerden que en la formación es lo que nos va a ayudar cada día a ir creciendo en nuestra fe y de hecho pues no te pase lo que me pasó a mí y probablemente también lo que le pasó a pues nuestro invitado especial, ¿ok? Porque hay una frase por allí que pues a veces suena muy dura pero es la realidad, ¿ok? Que dicen que católico ignorante, futuro protestante, ¿ok? Católico ignorante, futuro protestante porque pues no estudiaste, no te preparaste, no conociste la iglesia y terminaste en una secta protestante como me pasó a mí, ¿ok? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica Dazán, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar a cualquier hora, a tu propio ritmo 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de fe, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufee.com Suscríbete al canal católico para niños, Santitos TV. Y como ven acá no estoy solo y estoy súper emocionado porque este testimonio es de un chico que él mismo va a contar su testimonio, pero para dar un preámbulo, que no es un spoiler, es un preámbulo de que él regresó a la Iglesia Católica gracias a que empezó a formarse con los videos del padre Luis Toro. Así que las personas que ya están conectadas pueden empezar a darle like, pueden empezar a compartir este video, porque vamos a tener un testimonio de un evangélico que regresó a la Iglesia Católica gracias a los videos del padre Luis Toro. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Dios lo bendiga. ¿Cómo estás? Bien, bien, Mauro. Por fin, las personas que, sí, 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 las personas que pues ya frecuentan este canal, saben que pues ya yo había anunciado este en vivo, de hecho pues se hizo toda la invitación, la presentación y pues tuvimos algunos problemas técnicos y no nos pudimos conectar. Mauro en este momento se encuentra en España, es colombiano, vive en España desde hace más 16 años y hoy, en este momento, ¿qué hora es en España ahorita, Mauro? Las 3 y 32 minutos. Estamos hablando a que son las 3 y media de la madrugada en España y este muchacho pues quiso estar acá con nosotros compartiendo su testimonio, así que pues tenemos que darle el valor que se merece. Un aplauso virtual a Mauro por estar acá y tener esa valentía de contar su testimonio a las 3 y media de la mañana desde España. Mauro, la primera pregunta que yo le hago, porque esto es más que una entrevista en PDG, es conversar, ¿ok? La primera pregunta que yo te hago, ¿tú cómo viviste tu fe desde tu niñez? ¿ok? Me contaste que pues realmente eras católico, ¿ok? ¿pero cómo fue esa fe que pues tiempo después te llegó a confundir tanto que terminó en una secta protestante? Pero vamos a ir por partes. ¿Cómo fue tu niñez en la fe? Vale, vamos a ver. Yo nací pues en una familia católica. Mi mamá y mi papá desde siempre me enseñaron la fe católica, me llevaban a la iglesia. Inclusive en todas las enseñanzas que ellos me hacían, o sea, que ellos me daban, siempre estaba muy presente lo que era la Eucaristía, lo que era el amor por la Virgen María y por los santos. Mi mamá, por decir algo, me contaba mucho como la tradición católica o lo que la iglesia enseñaba. Y hombre, y para que yo desde muy pequeño, o sea, yo tenía mucho amor, o sea, en ese momento mi amor por la Virgen María, por la iglesia católica, era bastante notoria, ¿no? Porque inclusive, inclusive desde muy pequeño, cuando tenía por ahí unos 8 o 9 años, yo le decía a mi mamá que yo quería ser sacerdote, ¿no? Sí, entonces inclusive cuando estaba haciendo el bachillerato que entré en un colegio religioso, no un colegio religioso, no un colegio de la curia, me mandaron como a mirar unos, o a ir a unas reuniones con el Opus Dei, creo que era el grupo. Bueno, de todos modos, como tú sabes que Dios, el tiempo de Dios es perfecto y las cosas de Dios, o los planes de Dios, no son los planes que uno tiene, en ese momento no era como el momento para ir a un seminario, para, ¿me voy a entender? Como para tomar eso, era muy pequeño. Entonces, la misma idea, ya viéndolo, o sea, ya como tocando las puertas del seminario, me asustó un poco y retrocedí, pero sin embargo, seguía pues yendo a la iglesia. ¿Creyendo? Claro, claro que sí. ¿Qué pasó? Al lado de mi casa teníamos unos vecinos que ellos eran protestantes, bueno, creo que siguen siendo protestantes. Entonces, yo me crié con ellos, o sea, jugando y todo eso. Cuando ya estaba, cuando ya tenía por ahí unos 12, 13 años, en ese entonces, empecé a escuchar mucho la música cristiana y tenían tonos y música más moderna que la católica. Entonces, claro, eso mueve mucho como las emociones y el emocionalismo y, oh, sí, el rock, la balada. Entonces, uno asocia mucho que, oh, soy joven, entonces escucho música moderna, entonces me empieza a atraer, ¿vale? Pero obviamente no daba el paso a hacerme protestante, obviamente porque en mi casa no lo veían bien, nunca lo vieron bien, ¿no? De ser protestante y fuera de eso, por el tema pues de que era como la apostasía pues de la que mi mamá me decía que no es bueno salirse de la iglesia, que es pecado. Entonces, yo siempre me retenía pero los escuchaba. Bueno, transcurrió el tiempo, transcurrió el tiempo cuando ya me hice como 18 años, 19 años, los vecinos, ellos seguían como, ¿sí me entienden? de como hablando, entonces era como más, como más, influenciaban un poco más. Pero no era el momento de ya haber entrado a la iglesia protestante. ¿Qué pasó en ese entonces? Entonces, resulta que yo empecé a trabajar como diseñador, o sea, yo empecé a estudiar diseño gráfico y empecé a trabajar como diseñador y cerca de donde yo trabajaba había una iglesia evangélica y a mí me invitaron varias veces. Obviamente al yo ir hubieron ciertos momentos en que me sentía como confundido. Pero, como dice el dicho, católico ignorante, futuro protestante. Entonces, hombre, obviamente yo como conocí así la iglesia católica, parte de la fe católica, pero no como los principios de la fe católica, como de donde nació. Entonces, uno al no saber eso, al no leer eso, al no enterarse, ni siquiera tener el interés por saberlo, ¿qué pasa? Que el protestantismo coge eso como una oportunidad para empezar a meterte o empezar a enseñarte bulos, o sea, o empezarte a enseñar mitos. Como por decir algo, que el Vaticano, por ejemplo, un ejemplo, entre comillas, estando de aquí, ya había regresado a la iglesia católica, una protestante que vino acá a la casa, el pastor le dijo a ella que en el Vaticano había un papa negro en el sótano que manejaba a todo el mundo. Entonces, yo le dije, ¿y quién le dijo usted eso? A mi pastor. Yo le dije, su pastor. Y le dije yo, pues dígale a su pastor que tiene dos problemas. Uno, que es un embustero mentiroso y dos, que es un racista. Porque, primero, eso no existe, esas mentiras. Y dos, ¿por qué tiene que ser el papa malo, tiene que ser negro? ¿Por qué no puede ser rubio? ¿Por qué no puede ser palirrojo? ¿Por qué no puede ser...? Tiene que ser negro. Entonces, ah, no, no, que es que, en resumidas cuentas, yo no creo en la iglesia católica, ya, es otra cosa. Que tú no creas en la iglesia católica, pero no con esas mentiras. No con esos inventos. Y no inventos. Entonces, todos esos mitos, cuando uno no tiene ese conocimiento de la iglesia católica, empiezan a trabajar. Y como uno no lee la Biblia... Disculpa que te interrumpa acá, Mauro, porque esas fueron estrategias que utilizaron, ¿ok? Y que siguen, que siguen utilizando. Y esta parte es muy importante porque puede servir para que católicos, que pues todavía están como formándose, no caigan en lo que tú caíste. ¿Ok? Entonces, recuerdas cuáles fueron esas cosas que empezaron a decirte que tú dijiste, wow, he estado confundido, la iglesia católica no es donde yo tengo que estar y me voy. Exactamente. Mira, por decir algo, uno de los, de las, de las, ellos inclusive cogen citas, trocitos de citas y no lo... Dice un, dice, creo que hay un dicho que dice, un pequeño texto se presta para un gran pretexto. Exactamente. Algo así. Entonces, cogían trocitos muy pequeños y decían, vea, la iglesia católica usa rezos. Entonces, me mostraban donde Jesucristo decía, y no hagáis como los gentiles que usan vanas, repeticiones, tal, 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 y decía, ay, si van a repeticiones. Tienen razón. Entonces, tienen razón. Claro, es que cuando yo rezo el Padre Nuestro, o cuando la gente reza, porque es que uno a veces generaliza, y no todo el mundo lo hace, que reza el Padre Nuestro, que rezo a Dios te salve, o las oraciones de la iglesia. Entonces, como me pasaba, de que, por decir algo, yo hacía la oración, la oración de la salve reina en ese entonces, pero claro, yo la decía, pero pensaba en que ibas a ir a jugar a la calle, en que me quería ir a ver la televisión, o a ver el Chavo del Ocho, bueno, qué sé yo, tantas cosas que uno, entonces, no le daba como esa importancia, o coger esas palabras de la oración, que así se repitieron otra vez, dar ese sentido a cada palabra, que es lo que verdaderamente la iglesia enseña, ¿no? Entonces, yo decía, ay, sí, tienen razón, vanas repeticiones, oh, sí, sí, sí. Ahora, los libros que la iglesia protestante le quitó a la Biblia, que son siete, ¿no? Vea, sí, aquí le han quitado, ellos tienen siete, pero esos siete libros no son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, uno como, ni tampoco le pregunto a sacerdote, ni tampoco se digna a investigar, a nada, entonces uno se lo come todo, uno se lo come absolutamente todo, y se lo traga entero, sin pasante y sin agua, acá te gusta. Entonces, entonces, oh, sí, son, no, que no son inspirados por el Espíritu Santo. Y da la casualidad de que mi mamá tenía una Biblia en la casa, que a ella se la regalaron. Mi mamá es muy católica, ella es, pero, católica, si yo podría decir católica, serrima, ella, ella, ella es muy católica. Y cuando me mostró la Biblia que ella tenía, que la quería mucho, pues era una Biblia protestante. Imagínate. Era una Biblia protestante. Ella ni sabía lo mejor, obviamente. Ella no sabía. Claro. Pero ella quería mucho esa Biblia, la quería muchísimo. Inclusive cuando yo terminé mis estudios de artes gráficas, se la había empastado otra vez, porque la tenía un poco, y para mí era la Biblia, para ella era la Biblia, ¿no? Y yo pensaba que era católica. Bueno, cuando yo la comparé con la Biblia de los protestantes que me llenaron la cabeza de cucarachas, yo decía, ay sí, tiene los mismos, vea, mi mamá tiene una Biblia buena, no la Biblia mala. No la Biblia mala que tiene siete libros más. Entonces, me quie mucho por esa Biblia que inclusive tenía el nombre erróneo de Dios que es Jehovano, que ese nombre es erróneo totalmente, el nombre real de él es Jehová, ¿no? Entonces, aún más, les creí más, ¿vale? Pero todavía no me hacía protestante. Bueno, como yo fui a la iglesia protestante en ese entonces, yo me sentí un poco confundido, pero no me quería salir de la iglesia católica todavía. No me sentía todavía con ese valor, lo intenté, pero no era como el momento, ¿no? Entonces, conocí a un gran amigo que se llama Mauricio, Mauricio Carópez, que es Tocayo Mío, y resulta que él cantaba en la iglesia o en la parroquia cerca de la casa. Cuando yo lo conocí a él, me gustó mucho porque él usaba muchas de las canciones que en ese entonces se podían cantar, que eran protestantes. Entonces, yo dije, ay, qué bueno, y terminé cantando con él y con otras dos chicas por muchos años. Entonces, esa fue como una parte como que me aparqué un poco lo del protestantismo y seguí en la iglesia católica, como en ese momento no había mucho problema de cantar las canciones protestantes. Ojo, que nunca se puede, pero pues quizás en ese momento no se tenía el conocimiento tampoco. Exactamente. No como ahora que la iglesia puntualiza mucho en que tienen que ser litúrgicas, que habrá algunas que sí las aceptan. Pero siguen haciendo. Que se pueden cantar, inclusive, pero tienen que ser litúrgicas. O sea, hay que tener mucho que ver con la letra. Que la renovación carimática las usa, pero la letra es muy importante porque muchas de las canciones protestantes son son canciones más como de crecimiento personal. No, no, o vienen o vienen marcadas con sus doctrinas porque hay canciones que yo puedo escuchar protestantes, por ejemplo. Y yo que soy católico, creyente y practicante, yo identifico cuando hablan de que no se quemen los ídolos y no sé qué. Y muchas cosas hablan así. Estos son mensajes subliminales ahí en contra de la iglesia. Y canciones muy melositas, muy así, ay, qué rico, qué rico. Entonces, las cantaba, bueno. Entonces, seguí pues que en la iglesia católica. Pero igualmente seguía escuchando a los protestantes hablar tanto así que dejé de confesar. O sea, ya venía ya en el proceso de no confesarme porque es que obviamente, y si aquí hay muchos católicos que me escuchan, la mayor parte de los católicos no se confiesan por vergüenza sacerdote. Esa es una realidad. Por vergüenza sacerdote no se confiesa. Piensan que el sacerdote no va a... Porque no entienden obviamente el sacramento. El sacramento no lo entienden. Creen que el sacerdote le va a escuchar los pecados o a lo mejor va y se los cuenta al otro sacerdote que está por ahí. Eso no lo hacen. O que es el sacerdote que lo perdona. Exactamente. O es el sacerdote que lo perdona. Cuando es que la realidad del sacramento de la confesión es que el sacerdote absuelve. El que perdona los pecados es Dios. El sacerdote tiene ese poder de absorber esos pecados. Es lo mismo que hacían los sacerdotes judíos en Israel cuando llevaban los sacrificios. Simplemente los presentaba. Es que es exactamente lo mismo solamente que ahora es por el medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso se llama Cordero de Dios. Eso lo aprendí en la iglesia católica. Lo aprendí de que Jesucristo es el Cordero de Dios pero porque es el sacrificio que hacían ante los judíos con los corderos. Ahora él es el Cordero para siempre. Por eso ya no hay sacrificios. Por eso ya no hay sacrificios. Exactamente. Por eso ya no hay sacrificios. Entonces, bueno, fue así. Antes de venirme para España, terminé pues como yo me hice profesor de inglés en el colegio, en el instituto vicarial que está cerca de mi casa. Con mayor razón ahí me afiancé más como en ese momento a la iglesia de por mi casa. Hacíamos en las Semanas Santas, hacíamos presentaciones, entré a los grupos juveniles. O sea, me gustó mucho pero de todos modos el protestantismo estaba ahí. Dejé de confesarme porque me decían, un hombre pecador no te puede perdonar los pecados. Entonces, te los perdonas Dios. Entonces, yo dije, ah, pues tendrás razón, no. Entonces, yo decía, no, yo me confieso, o sea, yo le pido perdón y comulgaba como tal. O sea, además de que yo traía mis pecados, cometía triple pecado. Claro. Triple pecado. Comulgaba sin haberme confesado. Y fuera eso por ignorancia. Bueno, cuando me resultó el viaje a España, yo estuve, bueno, me despedí pues de la iglesia y pensé seguir, buscar una iglesia católica en España, aquí en España, para seguir como lo mismo, ¿no? O sea, la misma de cantar. Pero pasaba algo también que de pronto se me olvidó contar. Gran parte, no fue siempre, pero sí mucha de mi momento, o sea, de mi tiempo de empezar a cantar en la iglesia católica. Realmente, realmente, muchas de las veces lo llegué a hacer simplemente por el reconocimiento social. O sea, por querer cantar, no por servir. Con decirle que nosotros nos creía, yo nos sentíamos como unas popstar ahí, unas estrellas de pop. O sea, es que era impresionante. Entonces, alimentar ese ego, o sea, realmente no era como lo que significa la alabanza. Lo que ahora sí lo sé. Tanto que, hoy día, yo le pedí al párroco de la iglesia que me montara en la palomera. Para que nadie te vea. Para que nadie me vea. Porque yo le decía, inclusive a la señora que canta, y yo, aquí no vinimos a que nos digan qué bonito cantamos. Porque es que la alabanza es para Dios, no para que a la gente le guste. Claro. Es para que a Dios le guste y hacerlo con el corazón y con el sentido que realmente requiere la alabanza. O sea, es que no tiene otro objetivo la alabanza. Ayudar a la iglesia a entrar en esa comunicación con Dios, ¿no? Que es el objetivo de la alabanza. Entonces, en ese entonces, muchas veces, muchos de esos eran más como, ay, qué bonito cantan, ay, que inclusive hasta sacamos un CD de unas canciones que compuse, y que compuso también Mauricio Cano. Y no, pues es que, eso era pues, no, que se vendía el CD, que lo escuchaban por acá, inclusive llegó a escucharse en Cuba y Uruguay, que se llevaron el CD y por allá, bueno. Y sí, bueno, las canciones. Entonces, eso no está mal. No está mal, porque realmente, pues, siempre fueron, fueron, como que fueran medianamente litúrgicas, que no estaba mal. Pero, nunca hice, nunca, en ese momento nunca hice canciones para la Virgen María. Nunca las hice. ¿Por qué? Porque ya tenía metido el gusanito del protestantismo. Que María, que María no era la madre de Dios, que era la madre de Jesús, que María no hay que darle gloria, que eso es, realmente es a Jesucristo, tatatán. Bueno, entonces, a pesar de que, de que yo nunca, nunca dije algo malo sobre la Virgen María, sí reconozco que ya empezaba como a... Sí, a dejarla de lado. A ignorarla. Sí. A ignorarla. Pero, de todos modos, me parecía muy bonita. Y el tema de las imágenes también, que eso es otro, otro testico que tienen los protestantes. Éxodo 24. Es Ave María, esa es que la llave maestra. Sí. Que él, claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo conecté mucho porque, como sabemos, en la Iglesia Católica hay dos tradiciones. La tradición pagana, se podría decir, entre comillas, que es la de la gente ignorante que no conoce su fe. Entonces, tiene una tradición que va ahí y coge al pobre, la imagen del pobre San Antonio, y si no me haces el milagro, te volteo patas arriba, o yo no queso, le esconden el niño, le arrancan un pelo. Que son cosas que no enseña la Iglesia, pero la gente lo asume. Pero la gente se lo cree. Claro. Pero entonces, como yo tampoco en ese momento, no tenía conocimiento, pues yo decía, ¡Ay, tienes razón! No, eso ha sido idolatría. No, entonces, las imágenes las empecé a aparcar, sin saber el verdadero sentido que tenía. Mi mamá me lo repetía mucho, son solo representaciones. Pero a mí me entraba por aquí y me salía por aquí. Porque a mí me decía, no, pero mire, que no te harás imagen y yo no sé qué, yo no sé qué. ¿Vale? Entonces, encajaba perfecto. Encajaba perfecto para que los protestantes le dieran la razón a ellos. Y otra cosa también, que en la parte del protestantismo me caló mucho la cabeza, es que ellos, en su apariencia, han cambiado de vida. Es decir, ¡Ah, yo era borracho y ya conocí esto, ya no soy borracho! Tal cual. Entonces, uno decía, ¡Oh, sí, hay un cambio, un cambio! Resulta que eso a uno como que las emociones lo mueven un poco y uno dice, ¡Uy, tienen razón, sí! ¡Oh, el Evangelio y todo eso! Entonces, trabajan mucho con las emociones, el emocionalismo. Bueno, pues, viaje a España. Dale, salí de la iglesia de allá y me vine para España a seguir en la iglesia acá. Pues, aquí me llevé una gran sorpresa al principio, porque cuando fui la primera vez a una iglesia católica, acá, la iglesia era vacía. Era vacía, o sea, y si solamente había, había puros... Señoras. Sí, claro. Y eran cuatro o cinco y uno decía, ¡Ay, qué triste esto! No cantaban. Y bueno, y eso lo veía, a medida que pasaba el tiempo lo veía más. Entonces, ¿qué pasó? Que me empecé a desanimar. Yo dije, no, aquí no... Y le contaba a Mauricio Cano, no, aquí no se puede cantar, aquí son muy sosos, aquí no... como que yo no sé, la gente no cree. Entonces fue un... se acumularon muchos factores que empezaron a desanimarme a ir a la iglesia católica. Y aún así iba a la misa, pero por inercia, por cumplir que era el domingo. Y tampoco veía iglesias protestantes como para yo decir, me voy a meter. Tampoco. Bueno, empecé... O sea, y resulta que acá en España, la gente es de mucha fiesta, de mucho... de mucho... conocer gente, de mucho contacto social, tal, tal, tal. Entonces empecé a conocer muchos ateos también. Entonces, yo ve... O sea, y fuera de eso, decían, vea, aquí en España, entre comillas, no se madruga a trabajar, iba como les va de bien. O sea, que ese dicho que dice, que al que madruga a Dios le ayuda, son mentiras. Vea, la iglesia católica aquí se metió con... apoyó a Franco, un dictador que hubo acá. Entonces, vea, vea todo lo que han hecho. Ellos apoyaron a Hitler. Entonces, son cosas que empiezan a decir, ay, la iglesia católica, la iglesia católica, mala, 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 mala. Y fuera de eso, se empezaron a salir el tema de los niños violados por sacerdotes. Entonces, con mayor razón, satanizaba a la iglesia católica. Claro, o sea, todo se envolvió en cosas negativas y malas, obviamente. Exactamente. Entonces, o sea, yo creo que los planes de Dios son misteriosos. Y creo que Dios a veces lo pone a uno, o le deja a uno que uno vaya a su bola y se estrelle. Se estrelle, se pegue el estrellón para que uno mismo se dé cuenta cómo son las cosas y uno mismo sea el que haga una deducción y tome una decisión. Eso lo aprendí yo. O sea, yo sentí que yo podía ser libre de hacer lo que quisiera. Y efectivamente hice lo que quise. Efectivamente lo hice. Hice lo que quise. Bueno, pasó el tiempo, tatatán. A mí me invitan a las discotecas, que yo no era de bailar. Es que yo nunca he bailado. O sea, no sé bailar ni siquiera. Me invitan a las discotecas. Ah, yo me iba. Entonces, conocí muchas cosas, mucho mundo, tatatán. Del mundo que se vivía acá, ¿no? Bueno, y mucha gente, y la mayoría atea. Atea, y si no, súper malos católicos. Tan malos católicos que muchos de ellos, como le digo, me decían, ah, si alguna cosa, nunca dejé de creer en Dios, pero sí sataniza la iglesia católica. Entonces, muchos de ellos me decían, ah, si quiere un milagro, vea, coja. Por ejemplo, en el caso de San Antonio, le quita el niño a San Antonio, y él le tiene que hacer el milagro. Y yo, entonces empecé como, ahí sí podría decir, empecé, empecé como esa etapa idólatra. Ahí sí podría decir idólatra, porque creía que esa imagen realmente o era el santo o era lo que sea, y le hacía lo que hacía. Hasta se podría decir que era brujería. ¿Sí o no? Claro. Bueno, llegué un momento en el 2013, que a mí, yo caía enfermo del hígado, muy fuerte, muy fuerte que me hospitalizaron. Pero bastante fuerte, que inclusive estuve, me dijeron que si en seis meses, que si corría con suerte, se recuperaba. Si no, vea, para el otro patio. Entonces, yo, ay Dios mío, ay Dios mío. Entonces, en ese momento yo vivía con una familiar que vivió acá en España, que era, que la madre de ella era protestante. Ay, vea, haga un pacto con Dios, y vaya a la iglesia, a la iglesia evangélica, y verá que Dios le hace el milagro. Ah, yo como un pendejo, voy y mandé 20 euros a Colombia para que pactaran por mi salud. Ah, sí, efectivamente. A los 20 días estaba sano. Ah, no, eso fue... El milagro. O sea, el milagro protestante. Entonces, vi el milagro, supuestamente, ¿no? Cuando, cuando dije, no, aquí sí se ven milagros, aquí sí es. Entonces, empecé a ir a la iglesia del... Hay un cantante que se llama Marcos Vidal. No sé si lo conoce, ¿no será? No. Marcos Vidal es un... O sea, él es un famoso dentro del mundo del protestantismo. Ok. Y empecé a ir a esa iglesia. Entonces, empecé a ir a esa iglesia, tan... Y todavía estaba en el plan del... Que, ah, que los milagros, los milagros por los pactos, los milagros por la fe, que yo no sé qué. Entonces, ya me metí en la cabeza de que, como quien dice, Dios tiene que obedecerte cuando tú le pides en nombre de Jesús. Es que lo... Es sí o sí. Una cosa totalmente errónea. Entonces, yo fui a esa iglesia y esa iglesia era una iglesia más bien moderada. ¿Y para qué? El pastor es un... Para que no... No puede decir que el pastor haya sido grosero, haya sido malo, O haya sido de estos pastores que solamente piensan en el diezmo. No. Era un pastor bien. Es un cantante muy famoso y es bien. O sea, es dentro de los pastores que puedo decir que sean... Que sean como, entre comillas, correctos. Es un pastor que no es... No es de los... ¿Cómo se llama esta tendencia? De los vividores. Sí. Hay una tendencia protestante que es la... La teología de la prosperidad. De la prosperidad. Eso. No. Bueno, pero... En el tema de la fe, eran muy blandos. Según mi creencia. ¿No? Eran muy blandos. En ese entonces ya estaba. Pero bueno, igual ahí llegué e hice el curso para el bautismo. Y me bauticé. Y doy gracias al Señor, nunca firmé ningún papel. Nunca me dijeron renuncia o renuncia a la iglesia católica o algo. No, nunca. Pero bueno. Bueno, Mauro, vamos a hacer acá un parteaguas. Entonces, porque pues ya llegamos al momento donde pues vas abandonando tu fe católica porque pues si dices que te bautizaste entre comillas porque sabemos que como dice la palabra es una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Así que ese bautismo no es para nada válido. Entonces, vamos acá a hacer unos saludos a las personas que están llegando, que se están conectando. Y vamos a la siguiente parte del testimonio que fue tu inicio en la vida protestante. Así que vamos acá a saludar a Giyoleta. Dice hola a todos. Por acá Sergio Cobain. Dice bienvenido hermanito Mauro. Dios lo bendiga. Dios bendiga y cuide a toda su familia. Gracias por compartir su testimonio con nosotros. Por acá Graciela Contrera dice bienvenido a nuestra iglesia católica. Maribel Moon dice primo presente. Me imagino que es un familiar tuyo. Por acá Félix Ovidio. Espera, inclusive la chica Maribel que dice primo presente. Ella tiene que ver mucho con mi regreso a la iglesia católica. Ah bueno, entonces vamos a hablar sobre eso también. Entonces Félix Ovidio Sánchez dice hola hermano Miguel. Saludo desde San Cristóbal, Venezuela. La tierra del padre Luis Toro. Así que también anoten por allí porque también parte del testimonio del regreso de Mauro a la iglesia católica fue por los videos del padre Luis Toro. Por acá Mónica Aguirre. El padre Ronnie. Bendiciones padre. Bienvenido también oramos por todos los sacerdotes también y nos tenga a todos en sus oraciones. Maribel Agu Aguado. Mónica Aguirre dice muchas bendiciones. Adi Goita dice Dios bendiga a ambos. Giselle Rojas dice hola buenas noches, bendiciones, saludos desde Costa Rica. Gracias a todas las personas que se están conectando. Y antes de comenzar a escuchar el testimonio de Mar de Mauro, cuando deja la iglesia católica por irse a una secta protestante, es el momento de darle like al video. Y eso es una ayuda que yo les pido. Por qué? Porque cuando tú le das likes, por ejemplo, las 70 personas que están conectadas acá, tú le das like al video y eso YouTube lo va a tomar como que el video está gustando y se lo va a mostrar a más personas. Eso quiere decir que más personas van a escuchar el testimonio en vivo y directo de Mauro, que está en España. Y otra de las cosas que puedes hacer, que también me ayudan, es que le des compartir el video. O sea, en este momento tú puedes agarrarle al botoncito de compartir y lo compartes en tu Facebook, en tu grupo de WhatsApp, de la iglesia. Y de esa forma, pues el algoritmo va a mostrar que el video está gustando y de esa forma va a llegar a mucha gente. Entonces continuamos con la segunda parte del testimonio del hermano Mauro, que pues se bautiza, me imagino, en una de estas piscinas de las sectas protestantes. Entonces, bueno, cuéntanos cómo empezó tu vida en el protestantismo. Bueno, entonces me bauticé y una cosa de que ahora, pero ahora, si me arrepiento fue de que cuando llegué a la casa, cogí todas las imágenes que tenía, las cositas que tenía, inclusive una que había comprado en Fátima, de una virgen de Fátima. Dios santo. Cuando había ido a Fátima. Esta que tengo acá de Fátima. Ah, qué bonita. Sí. Pues yo tenía una que traje del santuario de Fátima, que había ido recién llegado yo a España. La cogí, cogí eso y empecé a martillar eso, no solo destrocé. Porque aumentaba la madre, y cogí todo eso. O sea, ni siquiera lo botaste, o sea, lo rompiste. Yo lo rompí totalmente. Yo lo rompí, bueno, tal. Resulta que empecé a ir a esa iglesia. Cuando yo notaba que, como les decía, que veía que el evangelio de la fe, como supuestamente había recibido ese milagro, y claro, que sí, que todo lo otro. Entonces, la fe no la veía como tan fuerte. Entonces, decidí cambiar de iglesia a otra pentecostal, donde eso sí era candela viva. Eso sí fue. Grito y todo el mundo pa'l piso. Sí, que inclusive, bueno, pero en la iglesia de Marcos Vidal, ahí conocí, ahí me hice una muy buena amiga protestante, pues, que ella es evangélica. Y que ha sido una de mis mejores amigas acá en España. Y aún cuando volví a la iglesia católica, ella igual me respetó todo el proceso y seguimos siendo amigos, sin ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Obviamente, los temas, pues, ya religiosos nos los tocamos mucho como para no dinamitar como la amistad, ¿no? Bueno, entonces, me pasé a una iglesia pentecostal con un pastor llamado Juan Calo, que también tengo que reconocer mi respeto al pastor. ¿Por qué? Porque es un señor muy honesto, una persona que le enseña a esa iglesia respetar a los católicos. Ah, vea. Sí, es un pastor que, te lo digo en serio, le dijo, no quiero escuchar aquí a ninguno de ustedes ir a las iglesias católicas oír o que escuche que tratan mal a los católicos. Entonces, él tiene una cosa de radio y él dice, yo solamente aquí predico a Jesucristo. Entonces, bueno, con mucho mayor razón, me agarré más, ¿no? Como al protestantismo porque veía que este pastor no era tan... ¿Tan radical? Sí, exactamente, puede ser la palabra, tan radical, o sea, o tan agresivo. Fanático. Con los católicos. No, es tanto que también con el tema del diezmo tampoco era así, de los que solamente piden diezmo. Bueno, ahora voy a empezar a contar que a pesar de que me sentía bien con ellos, a pesar de que había empezado con ellos, también Dios empezó a mostrarme cositas poco a poco, pero tenía que pasar los años para yo darme cuenta de cada una de las cosas que, a pesar de que el pastor o los pastores, a los dos que yo fui, son personas de verdad buenas, buenas personas, porque no son malas personas, pero tienen errores, que después cuando estudié la iglesia católica, lo de la iglesia católica me di cuenta. Resulta que había un evento con un pastor muy famoso llamado Benny Hinn. Ah, claro, ese es el del saco, que tumba a todo el mundo. Exactamente, no, pues yo fui como ese era pentecostal, Dios mío, aquí, esto va a llover aquí, no, pues no, yo ya me imaginaba pues hasta que se levantaron los muertos. Cuando fuimos a ese evento que eso fue, a ver, Madrid, eso fue como a las seforitas de Madrid, como en una especie de, de, de estas canchas de basquetbol, pero que son como estadios y así. Sí. Bueno, fui ahí, y nos sentamos en las gradas normal, y estaban ahí, había mucha comunidad gitana, que ellos son muy, ellos son muy del protestantismo, y eso estaba lleno. Yo estaba sentado, normal, cuando yo veo a una gente con unas, no, no con las, no con los cepillos, aquí le dicen el cepillo, cuando recogen la limosna, aquí le dicen pasar el cepillo. En Colombia yo no me acuerdo cómo se dice, bueno, me imagino que será la, donde se pone la limosna, no, aquí dicen el cepillo. Aquellos de broncepillo, eso era una escoba de esas, creo que el carro de la basura, porque eran unas, como unas, como unas cosas grandísimas. Sí, unos baldes. Unos baldes. Adornados, sí, eso sí, para que no vieran que eran baldes, adornadísimos, súper lindos, para que usted echara billetes y sobres con dinero. Entonces yo decía, uy, Dios mío, ah, la ofrenda, bueno, hasta ahí lo podía entender, la ofrenda, la ofrenda. Y pasaba con eso, hasta que como que uno de los, de los que venía con ese señor Benijín, eso parecía una subasta. ¿Quién da cien? ¿Quién da una ofrenda de doscientos? ¿Quién da una ofrenda de quinientos? ¿Quién da una ofrenda de quinientos? Y yo. Sí, tal cual, tal cual una, una, una subasta. Sí, pero yo una subasta. Y yo, ¿en serio? Y yo, entonces, como a uno le, a muchos de ellos, le cala la cabeza, si das una ofrenda de mil, Dios te va a dar cien mil. Bueno, y para acabar de ajustar, bueno, es que Satanás, de verdad. En una de esas, yo había dado un diezmo a la iglesia, y al mes había recibido, o sea, de un diezmo de cien euros, y al mes, o al, o a los meses, no, al mes, recibí mil cien euros. ¿Tú dejé? ¿A quién fue? Yo dije, ay, sí, se cumple, se cumple, se cumple. Pero, oh, todo tenía una razón. Era el tema, aquí hay una parte en la hacienda, que cuando tú, cuando tú trabajas y cotizas más de lo que realmente tendrías de cotizar, hacienda te devuelve dinero. Era simplemente eso. No había ningún milagro, pero bueno, yo me comí el cuento de que era el milagro. Bueno, entonces, después de eso, ah, eso sí, no, la gente empezó como a decepcionarse en ese, en ese estadio, y resulta que, eh, tuvo que intervenir ahora sí, Benny Hinn, con un traductor, porque él no habla español, como apaciguar las mareas, ¿no? Ah, porque la gente, la gente protestó. Claro, la gente, la gente, uy, pero qué es esto, que están pidiendo dinero y pidiendo dinero y pidiendo dinero, y yo dije, yo, es verdad que sí, bueno. Las apaciguó, y se apaciguaron, se apaciguaron un poquito. Resulta que, como ya he visto los videos de Benny Hinn, cuando la gente se cae, yo le dije, ah, yo quiero, yo quiero, yo quiero sentir que me cae. Cuando empezaron a subirse, a subir personas, una cosa que sí noté, es que subían los mismos. Entonces, ah, y se desmayaba, o el otro salía caminando, y había una, y habían personas que realmente estaban en silla de ruedas, así paralíticos, o sea, o paralíticos no, pero muy, que uno sabía que estaban mal, que no eran de los del grupito, y no los dejaban subir. Entonces, me pareció súper extraño, y yo, se supone que este señor tiene la unción de Dios, y que con su, con su traje, o lo que sea, o su corbata, lo que sea, toca y, y se hace el milagro. ¿Por qué no deja subir a esta señora? Pensaba yo, ¿no? Ya estando yo abajo en, en, en la cancha. Pero bueno, dije, bueno, lo mejor es que ya se va a acabar el evento, tal, 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 lo que sea. Y ese señor empieza, hacía así, como uno, hacía así, yo no sé cómo hacía, y la gente se caía. Y yo esperando a que, a que soplara por el lado de nosotros, y a mí casi me tumba, pero la gente que tumbaba, yo, yo no sentí nada, y yo, yo no sentí nada, y yo esperándome como a, yo no sé, a desmayarme, o que se me fueran las luces, o algo, y yo, no, 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 no me, no me, no me pasó nada, pero, si, si veía, cuando la gente se caía, veía que muchos lo hacían, como, no sé, como por, por el espectáculo. Sí, por agradar a los demás. Sí, por el espectáculo, como por, ah, entonces claro, esos pueblos graban en video, los ponen por YouTube, y todo el mundo le cree esas pendejadas. Bueno, salí muy decepcionado de ahí, pero, pero asumía de que, bueno, eso es él, Benigín, eso es él. Sí, entonces, pero mi pastor, no, no, tal, 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 vale, mi pastor, decía yo. Bueno, volví a la iglesia y quise cantar con ellos, ahí fue la segunda decepción. Quise entrar al grupo de alabanza, fui, fui un par de veces a ensayar, y el chico de la alabanza, o sea, muy amable y todo, pero tenía sus cositas. Que no es mala persona, porque, de verdad, no, hay mucha gente dentro del protestantismo que es muy buena gente, sino que... No, obvio, total. Que están, están, están. De hecho, la mayoría, lo que pasa es que son, muchos son confundidos y manipulados, pero son buenas personas. Muy manipulados, muy manipulados. Bueno, pero sin embargo decía, bueno, él tiene la autoridad del grupo de alabanza, tal, 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 lo dejé ahí. Pero me llevé otra decepción con, dentro del grupo y no volví. Pero en una de las reuniones, en una de las reuniones que habían ahí, el pastor reunió a los de la alabanza. Pero yo estaba apenas empezando, nunca llegué a cantar con ellos, pero sí apenas estaba como empezando, porque tenía que pasar como un tiempo de aprendizaje. Yo creo que era así. Resulta que el pastor nos reunió y le preguntó a cada uno, tú estás diezmando, tú estás diezmando, tú estás diezmando, tú estás diezmando. Y cuando me preguntó a mí, tú estás diezmando, yo le dije, no, pastor, yo no estoy diezmando porque no he tenido la oportunidad apenas, estoy recién llegado. Vale. En una de esas reuniones, el pastor hablaba del diezmo y dijo, vea, dijo lo siguiente, dijo lo siguiente. Realmente el diezmo era un mandato para el pueblo de Israel en ese momento. Los cristianos no estamos obligados a diezmando. Así lo dijo. Y yo me quedé yo, no están obligados. Y entonces lo que dice Malaquías, resulta que el texto de Malaquías que dice, me habéis robado en los diezmos, realmente ese texto es por el pueblo de Israel que en su momento se comprometió a dar los diezmos y no le cumplieron a Dios, pero simplemente eso, el cristiano no estaba obligado. Y él mismo lo dijo. Un pastor honesto, ¿no? Un pastor, exactamente. Por eso digo, este, al menos este lo reconoce. Y yo decía, entonces, si yo no estoy obligado, ¿por qué enseñan de que hay que diezmando? Entonces, ahí es cuando te meten, es por la bendición, es para que se te abran las arcas del cielo, que va, va, va. Que eso realmente no tiene nada que ver. La ofrenda trae más bendición. Si te puedo decir, te puedo decir. Dentro de la iglesia católica, la ofrenda con el amor con que tú das, las cuatro monedas o lo que quieras dar o ayudar a la iglesia, con ese mismo amor, Dios, es que lo dice, prospera el generoso, ¿no? Dios prospera el generoso. Entonces, bueno, yo me quedé soprendido. Yo, oh, sí, muy bien, muy bien. Decía yo del pastor, porque en ese entonces había salido un video de un pastor en Estados Unidos de apellido Maldonado, que ese es definitivamente, justo con la exmujer, porque ya se divorció de la mujer, de prosperidad absoluta. O sea, eso era... Sí, multimillonario. No, 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 no. Y tanto así que tergiversó uno de los versículos de la Biblia, donde enseñaba este señor Maldonado de que realmente el pecado que Adán y Eva cometieron en el Edén era que le habían robado el diezmo a Dios, que el fruto de... ¡Dios! Que el fruto del que comieron ellos era el diezmo. O sea, y yo le pregunté a ese pastor, yo le pregunté, ¿eso es cierto? Y me dijo, no, eso está loco, eso es mentira. Claro. Eso era simplemente para me adentrar a los creyentes. Cuando yo empecé a ver esas diferencias entre los... Sí, cada uno lo protestan. Yuna me dio por preguntarle a una de las personas que iba allá, le pregunté yo. Porque yo ya me había como enterado de que los bautistas creen una cosa, los unitarios creen otra, los luteranos otra cosa. O sea, era... O sea, todos se hacían llamar evangélicos, pero tenían doctrinas totalmente diferentes. Y yo decía, ¿eh? ¿Y cuál es la verdadera? ¿Cuál será? Sí, claro. ¿Cuál es la verdadera? Entonces, claro, yo me identificaba mucho con la pentecostal. Porque a mí me gusta el tema de la fe, me gusta... ¿Me entiendes? Pero... Yo decía, ¿cuál es la verdadera? ¿Y sabe qué me respondieron? ¿Todas? No. Me dijo, no. Se pegan de un téstico que dice Juan, que dice, la multiforma. ¿Sí o no? La multiforma, la multiforma de Dios. O sea, como Dios se presenta de muchas formas para hacer conocer a los hombres. Que no tiene nada que ver con las 70.000 sectas protestantes que conocemos hoy día. Eso no tiene nada que ver. La multiforma es, o lo que tengo entendido según la Iglesia Católica, es que Dios puede llegar por medio... O sea, Dios nos puede a nosotros enseñar el Evangelio por medio de ilustraciones, por medio de... de alabanzas, por medio de tantas cosas, pero siempre unidos a una sola. No en el caso del protestantismo, que son 70.000, que los bautistas, por decir algo, no le da la importancia al Espíritu Santo, como se le da a los pentecostales. Los luteranos, por decir algo, bautizan niños lo que no hacen los otros. Bueno, eso es un cacao. Eso es como decimos... Unos creen que cuando te mueres te quedas dormido hasta la venida de Cristo. Otros creen que si vas al cielo de una vez. Exactamente. O sea, un poco de... De contradicciones. De contradicciones entre ellos. O los unitarios creen que no hay Trinidad. Y bueno, un poco de cosas que a mí me empezaba yo a confundir. Y la respuesta fue, no, donde tú mejor te acomodes. Le dije yo, donde yo mejor me acomode. Eso no lo dijo Cristo. Y yo, pero se supone que... Sí, pero es que todos somos una iglesia porque creemos en Cristo. Pero si Dios te llamó a ser bautista, eres bautista. Entonces, me sacaron el textito de la multiforma. ¿No? Y yo decía, ah, pues tendrás razón. Pero, como tampoco me había, puesto a estudiar nada, pues yo se los creí. Bueno. Ahora. Pasaron los años, tatatán. Y bueno. Lleva como cinco o seis años en el protestantismo. Cuando me empecé como a decir, empecé a ver cosas dentro de los que habían en la iglesia. que yo decía, se supone que, se supone que aquí dejaron de ser católicos, porque se supone que hacían esto y esto, pero es que yo veo que aquí varios de estos lo hacen. ¿La diferencia cuál es? Que de puertas para afuera, Ave María, son unas maravillas, pero cuando uno conoce las puertas para adentro, uno dice, ¿y dónde está el cambio? Porque supone que el cambio tiene que ser tanto por fuera como por dentro. Porque, ¿qué me gano yo que solamente por fuera me muestras una fachada y por dentro? Claro. Cosas que inclusive el mismo pastor se lo decía, se lo decía a ellos. Tú tienes que ser, decía una cosa que me parece que es muy valorable, que dijo, tú tienes que cuidar mucho más tu santidad cuando nadie te ve. Claro. Y tiene todo el sentido, tiene toda la razón. Sí, total. Eso, eso se lo escuché en una, en una homilía a uno de los sacerdotes. ¿De qué te vale a ti hacerte el santo ante todo el mundo, pero dentro de la casa actúas como un demonio? ¿No sirve? Sí. La verdadera santidad es cuando tú cierras la puerta y estás dentro. Y se lo escuché en un sacerdote y dije, mira, coincidió con lo que le, este pastor, le enseñaba a esta gente. Bueno, entonces yo dije, ah, y estos? Entonces, ahí fue cuando me enseñaron, no, es que la salvación es individual. Sí, tiene razón, la salvación es individual. O sea, justificando de que si él lo hace, es él, pero tú, y en cierta medida es verdad, si tú lo haces, pues eres tú, y yo soy yo. Pero de todos modos, sí me empezó a extrañar comportamientos, muchos comportamientos que vi dentro de la iglesia que, que no, no me parecían como, pues como acordes, como lo que enseñan, pero eran más como tapaderas. ¿Me hago entender? Bueno, en un viaje que yo hice a Colombia, de venida, una de las, una señora, aquí ya viene como el lapso, cuando yo ya empieza a decirme, bueno, ahora vengo a mostrarte, vengo a rescatarte, se podría decir. resulta que, la señora, eh, me dijo, una, una cristiana allá, una evangélica allá, una protestante, que vive en esa iglesia, no, definitivamente, usted, usted la veía, usted la conocía, no, 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 esa mujer le faltaba la oreola, me faltaba la oreola, no, super no, super no, super calmadita, y me dijo, cojamos un piso entre los dos, o sea, alquilemos un piso entre los dos, y le dije yo, vale, porque yo también estaba buscando como algo, como ya no estar más, compartiendo piso con, con, con gente, sino como ya algo más, más propio, ¿no? yo le dije, vale, resulta que, a ella, el piso donde yo estoy ahora, se lo, se lo, recomendó, uno también de la iglesia allá, y el dueño, cuando, cuando vinimos a verlo, bueno, me lo presentó, me mostró el piso, y ella no estuvo, y a mí el precio me pareció normal, yo le dije que sí, cuando le dije a ella, no, sí, sí, lo cogí, me dijo que sí, entonces, para que nos mudemos a firmar los contratos, y nos ponemos los dos, porque yo suponía, de que con ella, iba, a compartir los gastos de, de, de la fianza, y de, de la renta, y todo eso, ¿no? pues resulta, que, me dijo, ay, porque no le pidió, mira pues, porque no le pidió rebajas, que yo no sé qué, que yo no sé qué, yo no sé qué, entonces, dije, no, pues que el precio me pareció normal, antes me parecía que está, económico, cogí el piso, y le dije yo, bueno, para que me la parte suya, ah, no tengo plata, Dios mío, y yo me comprometí con este señor, ¿qué hago? me tocó pagar la fianza, me tocó pagar el primer mes, me tocó comprar las camas, me, o sea, sacar, sacar dinero, y eso es que en realidad, Dios tenía, tenía una plata recogida, y pude, pude entrar, y dije, no, no pasa nada, después, después arreglamos, bueno, eh, entró también otro chico, otro chico, que, 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 que también era cristiano, pero, evangélico, perdón, pero, ¿qué pasaba con, con él? Que él, era muy calmadito, y muy respetuoso, ¿vale? Resulta que la señora cuando entró, no, la maravilla, no, todo muy bien, ta, 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 a mí aquí va pasando los, los, los días, iba como sacando las garritas, como, uñita por uñita, entonces, bueno, hubo un momento en que, al pobre muchacho y a mí, nos tenía hasta aquí, hablándonos del pecado, entonces, el otro muchacho, muy, muy, muy calmadito, la escuchaba, pero bueno, como yo no he sido, yo tendré paciencia, pero no tanta, llegué a un punto que me cansé, y le dije, eh, disculpa, tú por quién me tomas, o sea, tú, yo estoy lo suficientemente grande, para saber que es el pecado, o sea, tú no me tienes que enseñar a mí, que es el pecado, o sea, tú qué pretendes, qué nos quieres decir, que Bradley ni yo, el otro muchacho, que nos mantenemos en pecado, tú nos ves a nosotros haciendo algo, que, 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 que no, que, que te diga a ti, estamos, estamos haciendo mal, y somos de la casa al trabajo, al trabajo a la casa, y los domingos para la iglesia, estamos aquí casi todo el tiempo, hay que entonces lo tienes muy claro, y yo, por supuesto, o sea, por quién me tomas, bueno, eso fue como el primer rosecito, después, eh, en una, en una de las, cuando, pues, comíamos o cenábamos acá en casa, sacó el tema de la Virgen María, y yo, a pesar de que está en el protestantismo, durante los seis años, jamás, con la verdad, jamás, considere a la Virgen María, como un, un personaje más de la Biblia, siempre la considere, el personaje más importante, después de Jesucristo, siempre, y siempre, a pesar de ser, de haberse dicho en el protestantismo, siempre considere, la Eucaristía, sagrada, siempre, y a pesar que la habías dejado, o sea, que es como extraño, muy extraño, a pesar de eso, siempre la considere sagrada, porque cuando, cuando iba, inclusive, cuando, en la iglesia, daban el, bueno, la Santa Cena, que llaman ella, la Santa Cena, que, imagínate, como sería, como sería, que, ellos la tomaban, y eran como así, ta, 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 para mí, un juguito, y el pancito, yo decía, esto es el cuerpo de Dios, o sea, yo lo, tomaba como tal, porque yo lo consideraba sagrado, y por eso, me decían de la Eucaristía, yo, no, para mí la Eucaristía es sagrada, eso, eso que hacen ahí, sagrado, para mí, ay, pero como dice eso, que ellos creen en la, en que, en que la sustrantación, que eso es mentira, ta, 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 bueno, yo no sé, yo decía, no, yo sí creo que es sagrada, pero yo prefiero, prefiero, guardar silencio con eso, porque, no, y con la Virgen María, siempre no, para la Virgen María, la persona, ese personaje más importante, después de Jesucristo, cuando ellos consideran a Moisés, a Daniel, a cuarta propietaria, a todos, a todos, menos a la Virgen María, bueno, resulta que, la señora Samos aquí, nosotros pues, comiendo, y sacó el tema a la Virgen María, entonces va diciendo, es que, ay, sí, ella fue santa, pero, pero, pero se puede llegar al nivel de ella, y yo, se puede llegar al nivel de quién, de la Virgen María, es que sí, yo puedo llegar al nivel de ella, hasta más, y le dije, Dios sabe, no conoce la palabra, le dije yo, vea, no sea igualada, y era pues, yo le dije, no sea igualada, usted, ni ninguna mujer sobre la tierra, desde el principio de los tiempos, hasta el fin del mundo, le va a llegar a ella, lo dijo Dios mismo, ni a ella, al primer vello de su talón, porque lo dijo, lo dijo, bienaventurada, te llamarán, todas, las generaciones, y todas son, hasta el fin del mundo, ¿cómo se va a comparar usted con ella? claro, entonces, bueno, sacando, entonces, nos pregunta, ahora la iglesia, es que, si tú te mueres ahora, ¿a dónde vas? y le dije, yo, yo le pido, adiós, cinco minutos, para arrepentirme, porque obviamente, yo peco todos los días, y el otro, el que yo callaba, es que, ah, yo no sé, y ella dijo, yo sí estoy segura, voy al cielo, y yo, vale, y yo por dentro, y yo, cuidado, que hay una parte de la iglesia, que dice, que aquel que se crea recto, cuide no caer, perecícito, como fue, creerse recta, para empezar ella, a mostrar, falta de misericordia, no, era impresionante, era, o sea, se transformó totalmente, ahora bien, resulta, que una amiga mía, que tengo en Estados Unidos, que se llama Zuleika, y su prima, Maribel, vale, que Zuleika, Zuleika es como, yo me crié con ella, desde que, desde que nacimos, entonces, yo la considero, como una hermana para mí, entonces, Maribel, como es prima de ella, entonces, yo la considero, como una prima para mí, entonces, ellas, ellas son muy católicas, y mucho más Maribel, Maribel es muy católica, muy católica, eso fue en el 2019, cuando ellas, vinieron a, a, venían para Mejordori, wow, venían para Mejordori, yo todavía era protestante, pero, ya venía con problemas, con la señora, al punto, de que yo le dije al señor, le dije al señor, al dueño de la casa, que me iba a ir, porque yo no me la aguantaba, y me dijo el señor, lo siguiente, si es para que se quede ella, mejor que se vayan todos, pero si es para que te quedes tú, sí, y dije yo, y cómo hacemos, y yo no, ya miramos cómo hacemos, hasta que bueno, se habló con ella, ta, ta, y, y ella fue la que se fue, pero antes de que se fuera, vino, vino su leica, y vino, y vino Maribel, y ellas iban para Mejordori, entonces, bueno, se quedaron, se quedaron, se fueron para Mejordori, se quedaron un par de días en la casa, ah no, no, se fueron primero para Mejordori, porque hay un hotel, y se fueron para Mejordori, de venida, ¿verdad? por lo que le voy a decir, que aquí es, cuando empieza ya, como el rescate que, que Dios, como que Dios hace, para la iglesia católica. hagamos el parte agua, acá nuevamente, porque ya sería la tercera parte, del testimonio, de Mauro, pues encontrándose con estas hermanas, que fueron a este santuario, mariano, pues que está tan lleno de gracias, pues y la virgen, por intercesión, pues ha orado tantos milagros, allá en Bosnia, entonces ya viene esta tercera parte, de pues Mauro, dejando el protestantismo, y pues acercándose nuevamente, a la verdadera iglesia, Dios tan misericordioso, que pues lo fue, llamando, y lo fue esperando, así como el padre, esperó, al hijo pródigo, entonces vamos a leer, algunos comentarios, por acá, rapidito, Esteban dice, saludos hermanos, nos alegra, nos alegra escuchar testimonios, de personas que regresan, a la iglesia, Irma Corrales, nos dice, saludos hermanos, de la fe, Cristo, y su santa madre María, desde México, Rubí, nos dice, bendiciones hermanitos, desde Perú, Mariana, nos dice, saludos desde Alemania, o sea, que me imagino, que también debe estar madrugando, Mariana Dorlis, desde Alemania, dice que es venezolana, Noé López, dice, saludos hermanos, Natalia Sosa, se rió, me imagino, de alguna parte, del testimonio, Daira Calderón, nos dice, buenas noches hermanos, bienvenidos a casa, y aprovecho también, pues antes de ya, arrancar la tercera parte, de este interesante, y bonito, testimonio de conversión, que le sigan dando likes, al video, likes, y compartir, para que más personas, se vayan enterando del testimonio, y las personas que están entrando, apenas, este video, va a quedar grabado, y pueden regresar, y ver el video, por completo, también les digo, que pueden hacer, una donación al canal, de esa forma, pues nosotros acá, los creadores de contenido, pues lo utilizamos, para pues comprar equipos, cosas que necesitamos, para ir creciendo, en nuestro canal, así que cuando tú hagas, un comentario, hay como un signo, de dólar, tú le puedes dar allí, y de manera voluntaria, pues si quieres, puedes hacer, una donación, y como siempre digo, esto es completamente, gratuito, todo el contenido, que hacemos acá, si no puedes, no pasa nada, con tu oración, también, es lo más importante, nosotros, para seguir creciendo, así que, por acá, Natalia Sosa, Dayran dice, buenas noches, bienvenido a casa, y continuamos, con la tercera parte, del testimonio, cuando pues, Mauro, comienza, a regresar a casa, a la Santa Iglesia Católica, adelante Mauro, bueno, entonces, Maribel y Zulejka, ellas, iban para Meyurdorin, y cuando regresaron, de Meyurdorin, Maribel, Maribel, a pesar de que sabía, que yo era, protestante, en ese entonces, me regaló, este rosario, wow, ella me regaló, este rosario, es este, que inclusive, ya lo tengo, ya está un poquito, desgastadito, bueno, me regaló, este rosario, pero que pasa, cuando ella, ella dijo, ella me, ella me dijo, yo, yo pensé que usted, me lo iba a rechazar, pero, claro, pero con el tiempo después, cuando volví, fue que me dijo, yo, en el momento que ella me dijo, es que, ay, le traje un detallito, de Meyurdorin, y yo, ah, si, vale, gracias, en el momento que yo lo vi, yo dije, ah, veo un rosario, no le puse mucho cuidado, porque dije, bueno, un rosario, no pasa nada, cuando, ella me lo dio, y yo lo cogí así en la mano, te aseguro que eso era, te lo aseguro, yo sentí como, como que, no se iba a despegar nunca de acá, wow, yo dije, uy, esto es mío, esto es para mí, y a pesar de que todavía era protestante, siempre lo llevé conmigo, esto es para mí, en ese momento lo pensé, no, bueno, ellas se fueron, se regresaron para Estados Unidos, cuando, mi mamá, o sea, mi mamá, sin decirme, sin decirme, ya fue cuando, después que, que yo le comenté que haya vuelto a la iglesia católica, me dijo, ay, valió la pena tantos rosarios, todos estos años, para que usted volviera, bueno, resulta que, en ese, en ese, o sea, en ese transcurso, vino otro amigo, yo ya no, yo ya no había vuelto a la iglesia protestante, porque, para, para no encontrarme a la señora que vivía acá en la casa, esa fue otra cosa que Dios hizo a mi favor, no volví, se fueron, su leica para Estados Unidos, y vino un amigo, muy buen amigo mío de Colombia, llamado Ricardo, que me dijo, vamos a Santiago de Compostela, al camino a Santiago, al camino, yo, vamos, fuimos, fuimos como dos días, o tres días, fuimos, y vamos a conocer Santiago, muchacho, cuando entré a la catedral, y, conocí la tumba donde está enterrado, el apóstol Santiago, Santiago, Dios mío, es impresionante lo que se siente, lo que nunca sentí en la iglesia protestante, impresionante, es impresionante, es que no lo sabría describir, cuando tú estás al lado de la tumba, cuando la ves allá al fondo, es que no se sabría describir, de verdad, es impresionante la presencia como de Dios, no sé, me hago entender, que tú no alcanzas a imaginar, yo decía, Dios mío, ¿qué se siente acá? Por cierto, por cierto, disculpa que te interrumpa Mauro, por acá está, uno de esos ángeles que envió, nuestro señor, para que tú conocieras, y regresaras a su casa, aquí tenemos a Maribel, una de esas personas, esos angelitos, que hizo que nuestro hermano, regresara a casa, Maribel dice, me acuerdo como si fue ayer, qué hermosa la Virgen María, nunca se apartó de tu lado, así que muchas gracias, Maribel, por tu fe, por tu perseverancia, y que pues le mostraste, pues Mauro, el camino de regreso a casa, así que pues muchas bendiciones para ti. La Virgen, yo siempre lo he dicho, la Virgen de Mejordori, por medio de Maribel, fue la que me volvió a traer, otra vez a la iglesia católica. Bueno, resulta que fui a Santiago Compostela, y volví, ahí sí, volví como decir, ya no quiero volver a la iglesia protestante, ahí sí reafirmo, ya no quiero volver a la iglesia protestante, pero, ¿qué pasó? resulta que todavía, todavía estaba en ese proceso, pero, todavía no era, medida total a la iglesia católica, ahí fue cuando, yo una vez vi el debate, del padre Luis Toro. Ajá, llegamos al punto del padre Luis Toro, anoten, anoten. Ahí fue cuando yo vi, el padre Luis Toro, y, miren lo que yo dije, dije, debate, miren lo que yo dije, dije, voy a ver, las mentiras de este cura, a ver cómo lo dejan en evidencia, a ver, aún ya, habiendo, que seguido el rosario, y habiendo, estaba ese, el fantasma protestante, y no por aquí, voy a ver, a ver qué dice, a ver las mentiras de este, de este curita. Cuando empecé a escuchar los debates, del padre Luis Toro, a medida que los veía, y yo veía que, no había protestante que, que le aguantara, es que no lo hay, es que no ha habido ni uno. Hay muchos que se inventan, tú consigues videos de YouTube, pero son puros inventos. Son puros inventos, tonterías de ellos, eso no, eso es mentiras. Y después salen, salen por ahí diciendo que sí, o cortan de a trocitos, pues están acostumbrados, a los trocitos. Sí, sí, claro. Ellos parecen una colcha de retazos, a punta de trocitos, arman una colcha entera. O, o no es así. Claro, total. Ellos lo arman. Entonces ponen los trocitos, donde se ve supuestamente, que cuando tú ves todo completo, te das cuenta. Entonces, yo lo empecé a escuchar, lo empecé a escuchar, y yo decía, este cura tiene razón. Este cura tiene razón. Bueno, ahí fue cuando yo empecé a compararlo con la Biblia, y ahí fue cuando yo empecé a estudiar los principios del cristianismo. Ahí fue cuando yo me di cuenta, de que Constantino no fue el que hizo la iglesia católica, ni la creó, ni la formó, ni nada. Él simplemente fue un emperador, que recibió una señal, con una cruz en el cielo de fuego, y dijo, desde ahora adelante, la religión del imperio romano es el cristianismo. Punto. Dio la libertad, pero nada más. Ya habían pasado 300 años, en donde habían venido muchos papas, desde Pedro, desde Pedro hasta Constantino, pero Constantino ni fue papa, ni fue religioso, ni fue nada. Simplemente dijo, ya son libres de profesar su fe. Ya no fueron más perseguidos los cristianos. Exactamente. Esa es la verdad. Y lo consulté, y lo consulté con fuentes imparciales. A mí no me vengan ahora un protestante a decirme, no, que es que lo leíste en el Vaticano. Yo no lo leí en el Vaticano, ni en el Quecho Cuartos. Lo leí en libros de historias reales. Prepárate para los comentarios, porque van a venir. Y en TikTok más. Ah, pues sí, además que sí. Guau, María, en TikTok yo estoy peleando. Entonces, entonces, cuando yo me di cuenta, yo empecé a estudiar eso, y empecé a, desde los principios, y empecé a buscar, pero fuentes imparciales. Yo dije, ni estos, ni estos. Voy a buscar lo imparcial, primero. Porque lo imparcial, es, o sea, dice, se acerca mucho más. Y vi que lo que decía la Iglesia Católica, coincidía con esas fuentes imparciales, lo que no pasaba con el protestantismo. Ahí me enteré de que la Santa Inquisición, realmente no fue ninguna masacre, como la pintan de que la Iglesia Católica, se le va a matar a diestra y siniestra, que mataba hasta el perro y el gato, esas mentiras. La Santa Inquisición no fue ninguna matanza, eso simplemente fue un, como una especie de juzgado, que el mismo gobierno le pidió a la Iglesia que lo formara para juzgar a la gente, y en realidad no hubieron ni 20. Pero los protestantes dicen que hubo una masacre. Lo que sí hubo fue una masacre protestante, cuando hubo la tal reforma, con Lutero, que fue calvino, que fue calvino, que fue calvino, que fue calvino, que mataron casi dos millones de católicos en Europa, eso sí no lo cuentan, eso sí no lo cuentan, que salió calvino, en Irlanda casi quedaron sin mojos y nada, eso sí no lo cuentan. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, y seguía habiendo los debates del padre Luis Toro, no yo dije no, yo en qué cueva me metí, en qué cueva yo estaba. Y tantos años. Y tantos años. Entonces ahí comprendí la importancia de conocer la fe, y de conocer la Iglesia, que no es solamente ir a una Iglesia, a calentar una silla, lastimosamente, como en la época mía, cuando estaba, muchos de los muchachos iban a la misa de siete y media, para echarle el ojo a la muchachita que estaba al lado. ¿O no es así? Claro, papá. Entonces realmente, o simplemente para que viera, no, qué tan bonita va a misa, este muchacho tan bueno. No, 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 la fe hay que vivirla, y la Iglesia hay que vivirla, como lo pide la Iglesia. No es la mentira, no es solamente ser católico de banca, que es que eso no sirve para nada. Entonces, empecé yo, ahí fue cuando yo empecé a ir a misa. Ahí empecé a volver a ir a misa. Pero todavía tenía, todavía tenía lo de, lo de protestantismo de no confesar. Es fue como, volver a vivir la película, pero, en retroceso otra vez, ¿no? Claro. O sea, tenías que desacostumbrarte, de esas falsas enseñanzas. Exactamente. Entonces, yo digo que, si no hubiese, si yo no hubiera visto, ese debate, del padre Luis Toro, yo creo que, hoy día no, ni era católico, ni era protestante, ni era nada. Era ahí un creyente, pero un creyón, que sí creía en Dios, pero que no profesaba ninguna religión. Entonces, cuando empecé a estudiar a profundo el cristianismo, y empecé a mirar los verdaderos pilares del cristianismo, me di cuenta que es que es la iglesia católica, la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahí fue cuando yo aprendí el significado real de las imágenes, ahí fue cuando yo comprendí el verdadero significado de la Eucaristía, ahí fue cuando yo comprendí el verdadero significado de la alabanza, ahí fue cuando yo comprendí por qué la iglesia católica es tan exigente, o sea, es tan re, tan tajante en las cosas, que los protestantes dicen que, si eres católico, puedes hacer lo que te da la gana. Mentiras. La iglesia católica no enseña eso, es que, o sea, cómo inventan esa tontería, que porque soy católico, la iglesia me permite emborracharme. Mentira, la iglesia católica no te permite emborracharte, la iglesia católica no te permite, ser adúltero, ni fornicario, ni pegarle a tu mujer. No, ellos no enseñan eso, eso es mentira, lo que pasa es que, lastimosamente, hay mucha, como te digo, hay mucho católico, que no vive la fe como tiene que vivirla realmente. Claro. Pero, pero, pero si, 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 si me pongo a comparar lo que, lo que se ve en la iglesia católica con los que es la iglesia protestante, si es por pecados, a ver cuál de los dos, a ver cuál de las dos más ganan entre los fieles. Mientras que los católicos, a lo mejor, sí, ellos pecan y reconocen que hacen mal. El protestante dice, soy salvo, pero por debajo de sus, de sus, de sus vestiduras están, muchos, viven otra vida totalmente diferente. Muy ajena, muy ajena, a lo, a lo que muestran por, al mundo. El católico, vale, sí, dice, sí, me pasa esto, y necesito, y necesito cambiar. Al menos el católico reconoce que falla, el protestante no. O de los, o de los que yo he visto, no. Y menos los fanáticos. Esos, esos peores todavía. Bueno, resulta que, cuando yo me vi ya engañado, yo dije, seis años engañado, madre mía. Seis años perdidos de mi vida. Pero Dios quiso que lo vivieras por algún propósito. Que lo estás, que lo estás haciendo hoy. Exactamente. Cuando, 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 vi la, vi el gran trabajo que hace el padre Ruis Toro, y dije, este padre, cuando veo apologista, dijo, yo dije, me quiero ser apologista. Saber cómo defender, la iglesia católica, porque es que, por eso es que llega un protestante, a un católico ignorante, le inventa cuatro tonterías, y listo, y se las cree. Yo fui uno, bueno, y tú también. Y yo también fui uno. Lo endulzan a uno, con la musiquita rica, sabrosa, que tienen salsa, reggaetón, vea, todos los colores y sabores, todo, y te endulzan, delicioso. La iglesia católica, la iglesia católica, dice, la música, la alabanza tiene que ser, litúrgica. Litúrgica. Le guste o no le guste a la gente. Litúrgica, porque es adoración a Dios. O sea, es coherente con lo que enseña. Aprendí también la Inmaculada Concepción de María. Aprendí a reamar a la Santísima Virgen María, a volverla a querer, a volverle a dar el lugar que realmente ella tiene. Aprendí, aprendí acerca de la intercesión de los santos y de ella. Aprendí que los santos ni María hace milagros, sino que es Dios el que los hace. Por medio del padre Luis Toro, aprendí que el católico, el verdadero, el católico verdadero, no cree, o sea, sabe que las imágenes son simplemente imágenes que se representan, que merecen un respeto en el sentido de que yo no voy a ir, faltándoles al respeto, porque si tú vas ahora, tú estás en qué ciudad de Colombia, Medellín? En Bucaramanga. En Bucaramanga. Si tú vas a una, a una plaza donde esté la, la figura de, o vete a Venezuela, a Caracas, a una, a una estatua de Bolívar, a ver si te puedes, si le puedes faltar al respeto a esa estatua. Para nada. Te meten a la cárcel. Ellos están custodiadas. Te meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque es una imagen que representa, representa al libertador y merece un respeto. Es igual, las imágenes, las imágenes católicas simplemente representan, ni creemos que es realmente la persona como tal, ni creemos que ni tampoco se adoran. Es que es más, cuando dicen antes, ¿por qué le prendes velitas? Tú sabes el significado de la, de la, de la luz. La luz que nosotros encendemos en una vela representa la luz de Cristo y la, y la fe ardiente nuestra. Simplemente, nos estamos adorando a la imagen. Claro. Es que eso como, y como eso mucho católico no se interesa en saberlo, entonces llega el protestante y le dice, la verdad te están adorando. O como dijiste tú, al inicio te muestran un video o una foto de unas procesiones y la gente vuelta loca, tocando la imagen y pasándosela por la mar. Eso no lo enseña la iglesia. O sea, eso es una de formación de la fe que hicieron estas personas. Obviamente. Porque es que es más, inclusive cuando yo, cuando, cuando yo volví a la iglesia católica al sacerdote, ya le empecé, o sea, ya entendí el verdadero papel que juega un sacerdote dentro de la iglesia. Bueno, ahí fue la primera vez que yo fui a confesar. Ah, te iba a preguntar, te iba a preguntar esa, ¿cómo fue esa primera confesión? Luego de tantos años de renegar de la iglesia. O sea, ¿cómo fue? Puedes contarnos. Cuando vi un video del Padre Luis Toro acerca de la confesión y de la importancia de confesarse, a pesar de que la iglesia pide una vez al año los pecados mortales, pero, hombre, recomienda una vez al mes. Resulta que yo dije, bueno, como ya tenía mucha instrucción por parte del Padre Luis Toro, por medio de los videos, que no conozcas al señor, yo no lo conozco en persona. Yo lo conocí una vez. Entonces, cuando aprendí, aprendí, y lo constanté con la Biblia, y es que inclusive, cuando hablaban del, a mí me arreglaron un catecismo aquí, vea, ¿qué es el catecismo? Me lo arreglaron. Yo, yo quise ser surano. Importante leerlo, católico. El catecismo, el dice, el protestante dice, el catecismo son inventos católicos. No, caballero, mentiras. Tú lees cada cosita que hay dentro, y abajo dice la cita bíblica, todo, todo, todo está basado en la Biblia. Mentiras, de que, de que el catecismo del invento, ¿quién? Nadie, eso se inventó, eso son inventos de ellos, como el, como el, como el Papa Negro que está en el sótano, igualito. La verdad. Entonces, cuando, cuando me fui a confesar, no le miento, llené una hoja, así de papel como esta. Guau. Porque tuve que hacer un examen de conciencia, de, veintipuntas de años, yo no sé cuántos años, muchos años, y empecé a hacer examen de conciencia, lo que hice, ta, 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 y dentro de esa, la apostasía. Claro, renegar de la iglesia. La apostasía. A pesar de que, como te digo, cuando me bauticé, nunca me hicieron renegar de la iglesia, de decir nada, pero el simple hecho, Sí, sí, total. de haber, de haber virado, ya, ya esa apostasía. Fui donde, donde un sacerdote, eh, de, de, te soy sincero, no me quise confesar, con el párroco de la iglesia, por vergüenza, todavía tenía eso de la vergüenza, la vergüenza de confesar. Me fui a una iglesia, al centro de Madrid, y le dije al sacerdote, ¿se va a confesar? Me dijo, ¿sabe cosa? Yo, sí, padre. Y me iba a confesar de pie, y le dije, pero siéntese, porque es que tengo muchos pecados. Tengo muchos pecados para confesar. Y se los empecé a decir, ta, 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 y me dijo, ¿sabes que los trajo escritos? Y yo, sí, los traje escritos, porque si no se me olvida. Ta, 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 cuando le dije de lo de la apostasía, me dijo, mira lo que me dijo el sacerdote, de todos los pecados que me has dicho, de todos los pecados que me has dicho, eso fue, eso fue como en febrero del, en febrero, casi en marzo del 2020. 2020. Me dijo, de todos los pecados que me has confesado, solo hay uno que tienes que hacer una penitencia severa. Guau. Porque de todos los pecados que me has dicho, los escuchamos siempre. Y damos el consejo para, para lidiarlos, porque eso lo, eso me gusta mucho en las confesiones, los sacerdotes nunca te va a acusar. Ni a juzgar nada. Ni a juzgar, es que, era, era una imagen totalmente errónea que uno tenía en la confesión. El sacerdote te, te dice, te ayuda como, como puedes lidiar con eso. Y otro problema que tiene el protestante, que cree que, que, y eso lo, y eso lo noté yo, que yo decía, hombre, pero ya digo yo, ay señor, perdóname, perdóname, ya estoy limpio de pecado. Yo, de todo el tiempo que estuve, de verdad que, yo tenía que tener, mucha fe entre comillas, para sentir que Dios me perdonó. Porque a mí me faltaba algo todavía, me faltaba, me faltaba como, esas, esas certezas, esa seguridad. Cuando me confesé, me dijo el padre, solo, solo hay uno, y es el de la apostasía. Entonces, como penitencia, vas a ir siete días, al Santísimo. y allí, le vas a dar, le vas a, como a expresar al Señor, todo esto, lo que me estás, lo que me estás diciendo, y, y, y ese propósito de enmienda, de, de cambiar, de, de, de no volver. Que se, me dijo, que seguro, que seguro, cometerás, pero seguro, que en la apostasía, no, no vas a volver. Dile, no padre, ya, ya eso no vuelve. Vea, cuando salí, de esa confesión, yo parecía como si volara. Vea, es como si uno, es como si uno soltara, un, una mochila, con muchas piedras encima. Claro. Y uno se siente, o sea, es como, es como cuando, cuando, es un ejemplo, cuando tú, estás enfermo, y no te puedes duchar. Por ejemplo, cuando uno tiene una gripe muy fuerte, que dicen que no te puedes mojar, ni nada, y tú sabes que uno, el cuerpo suda, y empieza a levantarse olores, desagradables. Así, uno se, uno se podía sentir así. Cuando te lavas, o te limpias, se siente fresquito, y se siente rico. Así sentía. Como si, como si, como si hubiera descargado, quien sabe qué cosa, qué malete, y se hubieran limpiado. La importancia de la confesión. Y, comprendí, de que una, táctica de Satanás, para evitar que la gente, esté libre de pecado, es por parte del protestantismo, a pesar de la vergüenza, pero más, más aún, por parte del protestantismo, meterte en la cabeza, de que otro hombre pecador, no tiene el poder, para absorber tus pecados, o para absorber tus pecados. Claro, es que, yo he escuchado, así como tú, en algún momento, lo hiciste como, católico, pues, confundido, yo he escuchado eso, de familiares, que dicen ser católico, y dicen, yo no me confieso, con ningún hombre pecador, yo me confieso con Dios, y dicen ser católico, o sea, esas son cosas, que obviamente, el hijo va metiendo por allí. Es un engaño de Satanás, porque, si tú te mueres, sin confesarte, segurito vas a pasar, en el purgatorio, mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, entonces, cuando uno se confiesa, se siente, se siente como, esa descarga, esa limpieza, esa frescura, espiritual, que se podría decir, por aquí dice, Natalia Sosa, dice, lo dice, el beato, Carlos Acutis, cuando nos confesamos, nos quedamos iguales, a los globos, agriostáticos, decía, Carlos Acutis, bonita comparación, porque claro, nos elevamos, y la primera, la Eucaristía, después de tantos años, como la viviste, ah, sí, ah, bueno, pero, antes de esa confesión, como yo tenía, yo comulgué, inclusive me tocó confesar eso, que comulgué sin haberme confesado, era otro pecado, pues no, es que sumé pecados, es que yo sumé muchos pecados, después de eso, cuando comulgué, vea, esa necesidad de comulgar, esa necesidad de, de estar bien, esa necesidad de, intentar en lo más, en la medida de lo posible, estar bien, estar bien, estar bien, estar bien, estar bien, es, es, o sea, ahí sí fue cuando, cuando yo dije, cuando yo le puse cuidado a una Eucaristía, desde que empezó, hasta que terminó, y te aseguro, así, aquí me podrán crucificar, todos los protestantes que quieran, es una adoración, completa, desde que empieza, hasta que termina, a Jesucristo, es absolutamente, cristo céntrica, no se escapa, absolutamente, nada, es que, no lo saben, porque obviamente, se dejan engañar, por su pastor, exacto, es, es así, cristo céntrica, no, no tiene, o sea, yo me puse, en cada palabra, que dice el sacerdote, así la repita, y una y otra vez, toda la semana, vea, es una completa adoración, a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios mismo, desde que empieza, hasta que termina, tanto así, tanto así, que las alabanzas, todas son cristo céntricas, dentro de la Eucaristía, y a la Virgen María, se le hace una canción de honra, al final, así es, o no es así, así es, solamente se permiten, a veces, cuando son fiestas, de la Santísima Virgen, dentro de la Eucaristía, pero, hay unos cantos, que son, que no, o sea, no, son solamente de Dios, y la Iglesia dice, inclusive, me lo enseñaron, nada puede, nada de la Virgen, o de ningún santo, puede estar, por encima de Dios, de la Eucaristía, obvio, nada, así, nada, la Virgen, si la amamos mucho, es nuestra Reina, nuestra Madre, es, pero nada puede estar, ni nosotros, ponerla por encima de Dios, porque es que, sería erróneo, si o no, así es, así lo enseña, la Iglesia Católica, entonces, eso, no, y de ahí, entre luego, a la renovación carismática, bueno, tuve un ciclo ahí, con ellos, muy bien, con la Iglesia, la Renación Carismática, pero bueno, Dios, Dios tiene sus planes, durante ese tiempo, vi la figura del diaconado célibe, entonces, estuve seis meses pensándolo, hablándolo con el párroco, y tomé la decisión de estudiar para, para diácono célibe, porque, para sacerdote, uno tiene que sentir el llamado, entonces, ponerme ya a inventar, inventar lo que no he sentido, creo que, como le dije, tú sabes, Mauro, que yo, ayer, estaba hablando con, y he hablado acá, he contado muchos, la fortuna y la bendición, de haber hablado con muchos sacerdotes, y de hecho, la primera pregunta, que yo les hago, es como sintieron su vocación, como sintieron el llamado, y obviamente, a veces uno está acostumbrado, quizás, también, por medio del sentimentalismo, del sentir bonito, o pues, que nos encantan, pues, también esas cosas místicas, que ocurren, que le han ocurrido, pues, a santos sacerdotes, pero mira, del 100% de sacerdotes, que yo, he entrevistado, acá en el canal, ninguno, me ha dicho, mira Miguel, es que yo sentí algo, vino un ángel, me llamó, sentí, me dice, no, o sea, mira, eso es algo, que, pues, yo sentí en mi corazón, de que quería servir al Señor, entré en el seminario, y pues, ahí todo se fue dando, pues, y hoy en día estoy acá, ¿me entiendes? Entonces, si tú tienes esa inquietud en tu corazón, yo pienso que deberías darte la oportunidad de entrar al seminario, y que Dios mismo te vaya, te vaya mostrando el camino, pero no te niegues, o sea, porque es que, no creas, como te digo, que todos son llamados así como el Padre Pío, y que tienen todos esos dones, Dios nos va regalando y repartiendo dones totalmente, totalmente diferentes. Mira, yo de todos modos, lo del diaconado sí lo tengo muy claro, o sea, Qué bendición. Sí, eso sí lo tengo muy claro, y siento que lo quiero hacer. Una vez sí, en oración. Mira, acá no está diciendo, mira, el Padre Ronnie, si quieres luego te pones en contacto con el Padre Ronnie, mira, está diciendo, cada llamado es único. Está diciendo el Padre Ronnie. Cada llamado es único. Inclusive yo le dije, inclusive en oración, una vez en un rosario, a la Virgen de Guadalupe, que era el día de ella, le dije, solo si tú intercedes por un milagro, yo me voy a hacer lo último. Ya. Bueno, pongamos en oración, muchachos, en oración por Mauro. Si no, diácono. A ver, y con todo esto no significa, mucha gente pensará, no, entonces, ya se volvió. No, yo me sigo equivocando como todo el mundo, sigo cayendo como todo el mundo, me toca levantarme, o sea, volver otra vez a empezar, y cada vez reforzarme más, y, pero, pero ya, o sea, como quien dice, volver atrás, no, imposible, es imposible, posible, porque ya conozco la fe de la iglesia, ya conozco la iglesia, no, y fuera, y fuera de eso, y fuera de eso, el, sería como invalidar o no reconocer el milagro que, por medio de la intercesión de la Santísima Virgen, pude volver, y pude, y no volví con, y no volví por volver, volví con el, con ese conocimiento que me faltaba, que me faltaba antes, ahora que estoy en el, que hago la alabanza en la misa de siete y media, en la iglesia. Eso te iba a preguntar, aparte pues de los estudios que estás haciendo, vas a hacer para, para el diaconado, o sea, que estás haciendo, estás sirviendo, estás en algún grupo. Yo, yo, él colaboró con la iglesia en la alabanza, a las siete y media, los domingos, o cuando el sacerdote me dice que vaya tal día, a veces también colaboró con acolitando, que retomé el acolitado después de que era niño. Volví, lo retomé, sí, pero a ver, cuando puedo, cuando mi trabajo me lo permite, o, 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 otra cosa es cuando, 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 no sé, la palabra no sea digno, pero cuando estoy preparado, porque, si yo no me he confesado, un ejemplo, si, si veo que he fallado, y, 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 y no me he confesado, yo no he colito, no porque, claro, no, 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 no veo digno montar, o sea, si hay un altar al lado del, del altar de sacerdote, y, y quién sabe yo, con, bien manchado de pecado, y, y fuera eso que es que, de, de nada sirve ir a un eucaristía y no juzgar, ah, hombre, que uno, cuando uno se confiesa, va, y, y, y no comulga, pues está bien, pero es como, es como si a ti te invitan a, a una, a una casa, a comer una, a comer un manjar, y no lo lo puedes, no lo tengo, no te lo puedes comer, porque, no llevas de cubierto, es un ejemplo, sí, es algo así, ¿no? lo que quiero yo decir, entonces, cuando colaboro con Macorito, eh, lo hago, y, y, y otra cosa que hacía, que decía, que, uno coge por obligación, pero, porque, porque es una, porque es un mandato, ir todos los domingos, pero cuando, cuando uno, cuando uno realmente siente ese amor de la eucaristía, siente, el, uno va casi todos los días, claro, o sea, es así, total, y te quería preguntar, Mauro, ya para, para ir, eh, finalizando, y te agradezco, ¿qué hora, qué hora es en España, ahorita? La, las cinco y cuarto, wow, ya, ya amaneció, ya, ahorita, ya casi, ahorita sale el sol, hasta el gallo, y tienes, tienes trabajo, eh, estoy trabajando desde las casas ahora, sí, estás trabajando, o sea, por lo menos te va a dar un chancecito de dormir un ratico para, para luego ponerte, para por luego ponerte a trabajar, te quería preguntar, Mauro, precisamente ya para, para ir terminando, ok, te agradezco, y agradezco a todas las personas que se han quedado, porque mira, a lo largo de, este en vivo, te aseguro que han sido más de mil personas que han estado entrando, eh, a ver este, este testimonio, y lo más importante, los que lo van a ver luego también, porque va a ser de, de gran bendición para tantas personas, eh, ¿cómo vives hoy en día la fe, por ejemplo, en España, donde, pues, es muy triste que, un país, que pues, eh, cuando llegaron a América, pues, fueron los que, trajeron acá la fe, y nos enseñaron, a, a amar a nuestro Señor Jesucristo, y hoy en día, pues, vemos, como dices tú, mucha juventud, atea, mucha juventud, con ideología de género, mucha juventud, pro aborto, o sea, ¿cómo tú convives, en medio de todo eso? Que por cierto, pues, hay veces mi primo, que vive también en España, me dice, mira, tampoco es así como lo pintan tanto en los medios, mis hijos estudian en un colegio, pues, católico, y ahí no, no hablan nada de ideología de género, no, no, no hay nada de ese tipo de cosas, pero, pues, sí sé que es bastante marcar, entonces, tú, por temor a algo, pues, tienes que callarte tu fe, o, pues, simplemente, hablas de Cristo, pues, como deberíamos hacerlo todos los católicos, a todo el mundo, ¿cómo te lo reciben? ¿te rechazan? ¿cómo vives tu fe, en España, hoy en día? mira, yo, a ver, yo aprendí algo, porque, y no, y todavía los aprendiendo, después de que yo salí del protestantismo, como yo me sentí engañado, no, yo, al principio, macho, yo le, yo le estiraba como a violín prestado, eso, con garras, o sea, pero, también por, gracias al Padre Luis Toro, comprendí de que, hay que ser prudente, y hay que, ir poco a poco, ¿vale? ya cuando, cuando a uno le faltan al respeto, ya es cuando uno dice, bueno, pone la autoridad, ¿qué está pasando aquí? pero el resto, uno intenta hablar como, o, 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 o hablarles, de la mejor manera, ¿no? a ver, ¿cómo, yo realmente, yo nunca, cuando, así sean ateos, sean protestantes, la verdad es la verdad, claro, definitivamente, la verdad es la verdad, y ni hay que disfrazarla, ni hay que ocultarla, ni hay, nada, nada, mira, hay un tema, por decir algo, el, una vez una, una, una atea, estábamos hablando, y, y me dijo, me dijo, bueno, estábamos hablando, y le dije yo, a ver, vamos a hacerlo de esta manera, eh, hagamos de cuenta de que, Dios no existe, y tú y yo nos morimos, yo soy el creyente, y tú eres la atea, si Dios realmente no existiera, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿qué te va a pasar a ti? ¿qué te va a pasar a mí? nada, ¿verdad? porque se funde el cerebro, pum, ahí queda, ahí queda todo, ya está, no pasó nada, ¿qué perdiste tú? nada, ¿qué perdí yo? nada, pero, si realmente Dios existe, yo como creyente, al menos tengo una oportunidad, de purgar mis pecados, tú como atea, complicado, porque perdiste todo, y sabes que me respondió, ah, pero como Dios es todo misericordia, le pido perdón, y yo, y le dije yo, no, eso te toca antes, antes de morirte, obvio, antes de morir, que al menos si crees, y has muerto en pecado, al menos tienes, como una forma, de purgarlos, es otro tema, el de purgatorio, que es otro, no lo entienden, clarísimos, que no lo entienden, los protestantes, que, hace poco, hace poco, por cierto, hubo un judío, hablando del purgatorio, hablando del purgatorio, exactamente, y resulta, y bueno, el otro tema, por decir algo, sobre el aborto, sobre el aborto, de, yo siempre se lo digo, mira, con todo el horror en el alma, a las feministas, les digo, eso es asesinato, entonces méteme a la cárcel, y yo, lastimosamente, no hay una ley que lo haga, antes lo hacían, había leyes, lastimosamente, pero para mí, es un asesinato, para mí, es un asesinato, totalmente, si una persona, mujer es violada, y si una mujer es violada, tiene que ir, no tardarse semanas, y meses, tiene que ir, inmediatamente, a un hospital, a poner la denuncia, y que los médicos, sacan lo que tienen que hacer, en el, pienso yo, no sé, un lavado, lo que sea, pero, en el instante, o sea, casi en el instante, no, pero tú sabes que eso no ocurre así, la vida, cuando es la vida, pues ya, o sea, eso no se puede, eso no, eso tendrían, eso tendrían que, como te digo, como, que, no promoverlo, pero sí decir, mira, ve y denuncia, y ya no sé la parte médica, es lo que tienen que hacer, no, es que, como te digo, la parte médica, ahí no puede, no puede hacer nada, porque es que no funciona así, la concepción, entiendes, si tristemente, por medio de un abuso, pues ocurre algo de esa forma, pues al final, las autoridades, tienen que ir en contra, de, el criminal, pero pues la vida, que se empezó a formar ahí, desde ese momento, pues no tiene la culpa, absolutamente de nada, o sea, médicamente, eso es imposible, ¿me entiendes? Exactamente, con la ideología de género, también eso no, mira, yo puedo entender, dentro de la gente, dentro de la gente, del colectivo, de la gente, hay gente, de verdad que hay gente, muy amable, muy, gente muy, como te dijera, muy respetuosa, pero hay otros, que definitivamente, son muy, fanáticos, ¿sabes lo que te digo? Entonces, este tema de género, que es un disparate absoluto, es un disparate, un soberano disparate, dos, solo dos sexos, hombre y mujer, ya tu preferencia, ya es otra cosa, claro, eso es lo que yo les digo, mira, sexos, sexos hay solo dos, que te guste lo que te guste, eso ya es otra cosa, claro, pero solamente, hay dos sexos, imagínate, como será de absurdo, todo ese tema, que hay una ley en España, que tú vas, si yo siendo hombre, voy a un registro, y simplemente, por el hecho de decir, me siento mujer, me dan, me dan el certificado, desde ahora, eres mujer, claro, es que aquí en Colombia, ya están llegando, todas esas leyes, y una de las, de las reformas de Petro, es que por ejemplo, para pensionarse, creo que la edad de los hombres, son creo que 65 años, 62 por ahí, y la mujer 57, entonces, ahora hay una nueva ley, que si el hombre, pues dice, que no se considera hombre, sino no binario, algo así, creo que se llama, entonces, entonces se puede pensionar, a los 57 años, imagínate, esas son tantas locuras absurdas, que hay, eso, inclusive ya en España, están mirando como, a ver como, no como devuelven la ley, pero sí, como matizarla, porque están cogiendo ahora, los agresores, a los agresores de las mujeres, que hacen, van y se hacen, se hacen, se hacen mujeres, y si agreden, ya no es, ya no es violencia de género, ya es simplemente, una riña familiar, y los cambian de cárceles, de hombres, a la de las mujeres, si es algo, es una tontería, porque la ley misma, se está yendo contra ellas, están quedando las mujeres, absolutamente desprotegidas, claro, desprotegidas totales, la misma ley que ellas, o su colectivo, impone, porque es que ni siquiera, ni siquiera es que lo proponen, lo proponen, lo imponen, está así, está se está yendo en contra, de las mismas mujeres, las están desprotegiendo, o sea, eso es un absurdo total, entonces, a veces, hasta me juzgan, o hasta, claro, por eso te digo, porque como todo eso es tan radical, o sea, como tú puedes vivir tu fe, en ese ambiente, ¿no? Pues, ¿cómo la vivo? pues, con, diciendo la verdad, y si, y, y, macho, y si, y si me, y si me, me, me criticaron, me juzgaron, inventaron mil, vainas, lo que sea, ¿qué puedo hacer yo? O sea, voy a, voy a mentir, y voy a aceptar algo, que, que sé que está mal, simplemente, para, para que tú no te enojes, para que tú no te incomodas, recuerda, recuerda que debemos agradar solo a Cristo, y no a los hombres, yo lo siento, pero, si me vas a poner como malo, si me vas a, si me vas a juzgar, me vas a condenar, me vas a, a, a inventarme mil vainas, porque inventan mil tonterías, pues hazlo, ya para, ya con esta última, última pregunta, Mauro, para que pues descanses, ¿qué consejo? Porque sí, yo sé que hay veces, cuando los protestantes, y más que todo, por redes sociales, a veces tienden a ser muy, venenosos, pues obviamente, sabemos que están, pues influenciados, por el enemigo, que es lo que, el que busca dividir, entonces, pues generalmente, pues vienen con mucho veneno, vienen con mucho, eh, insultos, ok, entonces hay veces, pues uno cae en el mismo, eh, en lo mismo que ellos, o sea, querer responder, exactamente igual, ok, entonces eso es algo, me pasa mucho, y hay que confesarlo, hay que confesarlo, ave María, porque no está bien, se cree que porque me tocó confesar mí hoy, pues por lo mismo, ayer peleando, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me hierve la sangre, no lo debemos hacer, hay que, hay que tener, hay que tener caridad, chistiana, pero, ya obviamente, desde el entendimiento, de no pelea, de no, pues, crear en ese ambiente, que pues, es allí, donde nos quieren llevar precisamente, exactamente, porque recuerda algo, que cuando, el enemigo, lo, su objetivo, lo que quiere hacer es, robarnos la paz, y al robarnos la paz, nos alejamos de Dios, ¿me entiendes? porque obviamente, si tú no tienes paz, tienes angustia, tristeza, rabia, ninguno de esos sentimientos, son de Dios, entonces, nos estamos alejando de Dios, y es lo que buscan ellos, precisamente, robarnos esa paz, esa tranquilidad, ¿ok? pero tú, que también estuviste, de ese lado, ¿ok? y entendiendo todo esto, de la caridad, ¿qué, qué consejos, aunque pues, sí sé que es difícil, que tomen consejos, pero, mira, tú regresaste a la iglesia, y así hay muchos, acá han pasado varios testimonios, de personas, que, han, eh, tenido, o han sido protestantes, y regresaron a la iglesia católica, entonces, ¿qué recomendación, tú le darías a un protestante? ¿por dónde empezar? ¿qué ir? ¿qué leer? ¿qué estudiar? para, pues, entender que están equivocados. Mira, yo, yo sí, yo sí le recomiendo mucho, a los protestantes, y yo creo que eso también va al católico, al católico, que no conoce, sí, sí, el tibio, porque están, están, están en el, están en el mismo, en la misma posición, solamente que el protestante, está lleno de, está influenciado, el católico protestante, está vacío, eh, perdón, el católico ignorante, como se dice, está vacío, no tiene conocimiento. Claro. Lo que yo les aconsejo es, buscar, las raíces, del cristianismo, como lo hice yo, o sea, sí, de, de, de forma responsable, y, y siempre ir, a la verdad, no estar influenciado, por el protestantismo, y si, y si no quiere estar influenciado, por el catolicismo, que sería lo suyo, porque en protestante, obviamente, lo primero que va a hacer, es rechazar el catolicismo, es que es lo primero que se hace, pero, busca fuentes, que no estén influenciadas, por el protestantismo, y te vas a dar, y se van a dar cuenta, de que las raíces, del católico, las raíces del cristianismo, realmente, son de la iglesia, católica, empezando, por la, por la conformación, de la misma biblia, claro, empezando por ahí, lo que yo siempre, les digo, creen en, en la biblia, pero no en la iglesia, que te dio la biblia, exactamente, es como, como una vez que alguien, le escuché decir, le gusta la leche, pero odia la vaca, es absurdo, la, la, la iglesia católica, si no estoy mal, por medio, del papa San Damaso, fue el que, el que, el que, mandó traer, todos los escritos, que habían, si eso fue, en el concilio de 30, y fue antes, eso fue antes, del, si no estoy mal, antes de, de la liberación, de la permisión, de Constantino, con la iglesia, si no estoy mal, no, si realmente, la iglesia católica, no, no hubiera estado inspirada, por el espíritu santo, o no fue inspirada, por el espíritu santo, quien nos, realmente, esos libros, que, que hay en la biblia, son verdaderamente, los inspirados, por, por, por el espíritu santo, para que, para que se conforme, esto es la palabra de Dios, si realmente, la iglesia católica, es, es tan mala, es diabólica, es el trono de satanás, como lo, como lo ponen, es absurdo, y fuera de eso, y fuera de eso, ellos mismos, o sea, si tú te pones a mirar, la biblia, eso, por eso es que, es tan importante, buscar y estudiar las raíces, de donde salió todo, porque es que ahí es la fuente, el protestantismo, salió con Lutero, y aún con Lutero, manejaban la biblia católica, de ese entonces, y hasta 1800 y algo, no fue que le quitaron, los siete libros, que casualmente, eran los mismos siete libros, que los judíos le quitaron, después, después de, después de, de Jesucristo, y quitaron muchos de esos libros, porque en esos libros, estaba la profecía del Mesías, y cómo iba a sufrir, que está en sabiduría, es que, si, si un protestante, si un protestante, no, simplemente, se limita, a lo que el pastor le dice, y no, y no se pone a investigar, y si no se pone a investigar, todos los mitos, que dicen, de la iglesia católica, realmente, confrontarlos, buscarlos, y realmente decir, realmente esto pasó, lo que dice el pastor, es verdad o no, no te vas a dar cuenta, si, si te están, si te están enseñando, bien o te están enseñando a amar, o sea, para mí, para mí, mi consejo, tanto a los católicos, que no, que no, que no leen, que no, que no se dignan a buscar, ni a conocer a la fe, como al protestante, vayan, a las fuentes, a las primeras, ahí, de ahí en adelante, es cuando uno se da cuenta, cuál es la verdadera iglesia, de Jesucristo, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Mauro, de verdad, por, pues, este esfuerzo, porque, pues, obviamente, esfuerzo en el sentido, de que, pues, ya está amaneciendo, en España, pero, pues, Dios te dio, obviamente, la valentía, la fuerza, de querer compartir, con todos nosotros, acá, tu hermoso, testimonio de conversión, que estoy seguro, que va a llegar, a los corazones, de tantas personas, que lo están viendo acá, que lo van a ver luego, en diferido, aprovecho, pues, a las personas, que están acá conectadas, que, pues, me ayuden a compartir, este video, ¿por qué? Porque, hay mucha gente, que están confundidas, hay mucha gente, que está siendo engañada, en esas sectas protestantes, hay mucha gente, por lo menos, Mauro, corrió con suerte, de que no estuvo, en estas sectas, de la teología, de la prosperidad, que le roban el dinero, en la cara, a la gente, o sea, yo he visto testimonios, videos de pastores, que dicen, el dinero, no es para los pobres, el dinero, es para acá, para el templo, y para el altar, y no sé qué, y le roban el dinero, a la gente, entonces, hay una pastora, por ahí, no sé cómo se llama, que dice, como decir, dale en la cara, mamón con mil dólares, mamón es ella, ella es mamón, deme, a mí con la cara, con mil dólares, y como contaste tú, de la subasta, quién da más, quién impacta más, y entonces, hay tanta gente engañada, y tanta gente engañada, el padre Luis Toro, está haciendo un trabajo, de evangelización, estupendo, con su apologética, pero tristemente, los protestantes, están tan cegados, que más bien, lo que hacen, es hablar, barbaridades, del padre Luis Toro, pero si nosotros, compartimos, estos testimonios, aunque muchos, también dicen, que son pagados, mucho cuando yo, comparto estos testimonios, cuánto le estarán pagando, a ese católico, para, para mentir, pero pues mira, me lo preguntaron a mí, que si realmente era, que te preguntaron, me preguntaron, es real lo que tú dices, yo fui evangélico, yo, es que a mí, nadie me está ahí, me dijo, es que, ¿sabe qué es la respuesta? yo, entonces, nunca, nunca fuiste convertido, eso, nunca fuiste cristiano, nunca aceptaste, ¿qué sabes tú, de mi vida? obviamente, pues claro, como la gente tiene, como tienen tan duro su corazón, pero pues, invitamos a todas las personas, a orar, pero, mira cómo sucede, sucedió contigo, sucedió conmigo, porque yo también estuve, en sectas protestantes, cuando estaba buscando, acercarme a Dios, pero por su misericordia, obviamente, me trajo, a su única, y verdadera, la iglesia, entonces, si nosotros, compartimos, estos testimonios, lo del padre Luis Toro, o de cualquier, creador de contenido, que pues haga, este tipo de, de apostolado, estamos ayudando, en la evangelización, no solamente nosotros, ver el video, chévere, nosotros mismos, nos fortalecemos, y eso es muy bonito, pero si se lo compartimos, a un hermano, si se lo compartimos, a un vecino, si se lo compartimos, a un hijo, porque, como tu caso, hay miles, de padres, que sufren, porque sus hijos, se fueron, y se apartaron, de la iglesia, y están metidos, en una secta protestante, pero, como tu mamá, nunca, dejan de orar, así como, nunca dejó de orar, Santa Mónica, y mira, en lo que se convirtió, San Agustín, aprovecho, aprovecho chicos, ya para, para finalizar, y despedirnos, que, mañana, vamos a tener, una transmisión, en vivo, acá, a las, ocho y media, de la noche, hora, Colombia, de igual forma, que, Biblia en mano, cuaderno de notas, porque, vamos a tener, acá, ya lo hemos tenido, en dos oportunidades, y es maravilloso, cada vez, escucharlo, a un, ex testigo, Jehová, ex testigo, Jehová, que, hoy en día, es predicador, católico, ya desde hace, más de 30 años, tiene, muchos libros, eh, donde, pues, explica, todo este tema, de cómo engañan, los protestantes, los testigos de Jehová, o sea, libros de formación, y vamos a tener, gratuito, porque él tiene, inclusive, una escuela apologética, donde, obviamente, pues, hay que, hay que dar, una colaboración, una donación, es online, es como, es como una universidad, y también pueden asistir, las personas que quieran, pero el día de mañana, vamos a tener, este, gran, eh, en vivo, con esta persona, para ir formándonos, en la fe, el predicador, Martín Zaval, entonces, anoten en sus agendas, mañana, ocho y media de la noche, hora Colombia, vamos a tener acá, escuela de formación, con, un predicador católico, y el lunes, anótenlo por allí, porque el lunes, también, va a estar, eh, fantástico, vamos a tener, en el canal, porque se hizo viral, hace algunos meses, cuando, un, eh, youtuber, apologista, protestante, o sea, que debatía con católicos, que debatía con todas estas personas, eh, y que, pues, gracias, a tanto estudiar, la palabra de Dios, gracias a los debates, gracias de abrir su corazón, se convirtió, al catolicismo, y es nuestro hermano, Santiago Alarcón, del canal, Rincón Apologético, un youtuber, que, antes de ser, de convertirse al catolicismo, hace apenas unos meses, ya tenía más de 100 mil suscriptores, dejan del protestantismo, y él, como lo dijo en su testimonio, y lo va a contar acá, él dijo, mira, si yo lo pierdo todo, no me importa, porque yo quiero ganarme el cielo, y pues, inclusive, en contra de mi voluntad, porque hay cosas que todavía no entiendo, de la iglesia, yo tengo, que hacerme, católico, entonces, el lunes, vamos a tener acá también, a Santiago Alarcón, anótelo, también, en tus calendarios, bueno, no me queda más nada, que darte las gracias, nuevamente, Mauro, por tu testimonio, ¿puedo dar un consejito? Claro, por supuesto, me imagino que todavía está, el sacerdote, estará todavía, en los comentarios, ¿verdad? Sí, claro, un consejo, para los sacerdotes, tomen la apologética, más en serio, de verdad, la apologética, la apologética, católica, ayuda al mismo católico, a reafirmar su fe, claro, eso, eso, eso es importantísimo, Mauro, es importantísimo, pero tú sabes, que yo hableo, ayer, con un sacerdote, ah, bueno, con Juan Manuel Góngora, de España, que él también es muy conocido, en las redes sociales, y yo le decía, algo similar, yo decía, padre, pero porque hoy en día, no todos los sacerdotes, porque por ejemplo, en el caso de él, él es un sacerdote, que él es de frente, contra la ideología de género, contra todas esas cosas, que nos quieren imponer, verdad, entonces, él, pues, obviamente habla desde la Biblia, desde la doctrina de la iglesia, cosas que, pues, no están bien, y que, y él combate, obviamente, desde la fe, todo ese tipo de ideología, entonces, yo le preguntaba, padre, ¿por qué, no todos los sacerdotes, van, en contra de estas agendas, y todo esto, y pues, él me dio una enseñanza ahí, porque me dijo, mira, Miguel, lo que pasa es que, Dios nos regala carismas, y dones diferentes, a todo el mundo, es verdad también, o sea, ¿me entiendes? Entonces, hay personas como yo, que, pues, vamos y hablamos en las redes, y estamos acá, defendiendo a Cristo, por medio de las redes, combatiendo todas estas cosas, pero quizás, existe otro sacerdote, que, pues, desde su oración, en la parroquia, en la eucaristía, pues, hacen grandes maravillas, también en la iglesia, entonces, no todos tienen el don, que tiene el padre Listo, y otros apologetas, dentro de la iglesia, pero, pues, sí, o sea, yo pienso que, concuerdo contigo, que, pues, sí, hay que hacer más formación, más catequesis, o sea, para que la gente, pues, se forme, y no se deje confundir, tan fácil, obviamente. Exactamente, pero es el mismo consejo, que doy siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, claro que sí, para todos, todos debemos conocer, todos debemos conocer, y defender nuestra fe, así que, bueno, Mauro, un placer, haber estado contigo, Dios te bendiga, espero que, pues, este tema, del diaconado, del sacerdocio, pues, ponlo en oración, a todas las personas, que están conectadas acá, el diaconado, el diaconado es seguro, eso sí, lo tengo muy seguro, lo otro, como dije, la Virgen de Guadalupe, tiene que, tiene que, como se dice, tiene que, instercer por un milagro, si no, no era, si es, es. Allí te lo va a mostrar, la Santísima Virgen María, obviamente, en oración por ti, saludos a Mariana, desde Alemania, que también debe estar ya amaneciendo por allá, como siempre digo, oremos por Mauro, oremos por todos los católicos, oremos por la unidad de la Santa Iglesia Católica, oremos también por el Papa Francisco, que en este momento, se encuentra hospitalizado, así que oremos mucho por el Santo Padre, para que pues el Señor, le renueve su salud, la Santísima Virgen María, pues lo, lo acompañen, lo cubra con su manto, y pues podamos seguir, acá, como dice el Papa Francisco, haciendo lío, Dios lo bendiga, nos vemos mañana, los quiero mucho, chao Mauro, chao a todos, saludos, bendiciones, bendiciones, chao a todos,